Después de la derrota de hoy, el pueblo exige explicaciones, si no tomaremos cartas el asunto y quemaremos un local de comida rápida. Señoras y señores, armemos un grupo con Alfredo, armemos un grupo con Germán, armemos un grupo con Roberto, porque empezó y no me bañé, me vine a la mañana, no me bañé, estuve todo el día dando vueltas, un ratito con Alfred Montes, un ratito por acá, un ratito por allá, y llegué a este establecimiento llamado Bortelic para hacer el programa que empieza, que se llama Paren la Mano. ¡Sí, señor! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Qué es eso, Pedro? Está escuchando seguido, Robert, ¿eh? Sí, sí, sí. Ocho me dijo. ¿Qué es eso? Sí, qué es eso. ¡Pare, Roberto! Che, aprovechen, le digo a la gente, aprovechen este programa, porque se termina, ¿eh? El quilombo que hubo, lo voy a contar, yo los voy a exponer, se van a ver, porque yo me debo a la gente. El quilombo que hay, las internas que hay en este grupo, antes de salir al aire, es increíble. Se me tiraron en contra, se me vino en contra. Se han nombrado deportistas de primera élite. No voy a decir nombres, pero se han nombrado deportistas de primer nombre. Élite. Élite deportistas. Se tiraron con gente por la cabeza. Se tiraron con gente por la cabeza. Un quilombo se armó acá. A Jazmín. Hola, Jazmín. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andás? Es muy difícil hacer esto. Es un quilombo. Es muy difícil. Es un quilombo. Mirá, Jaz. Sí, 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 sí. ¡No, no, no! ¡Sí, sí, 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 sí! Si apuntasen para disparar. Acá se está hablando... Voy a contar todo lo que se hizo en la extensa reunión de preproducción. Por favor, Germán. Se analizaron posibles invitados. Sí, muy bien. Se analizaron posibles invitados. No, no, sin nombres propios. No names. Te puedo decir el ranking de rechazadores, si querés. Lo lidera el conductor de ciclo. No, también. Es mentira, es mentira, es mentira. Gracias, Roberto. Voy a hablar y voy a ser parcial con todos. Es mentira. Gracias, Roberto. Es mentira. Porque le iban a creer, encima de esta basura que tengo acá al lado, este churrero que tengo acá al lado, la gente le cree. Iba a quedar como que realmente soy yo. Le cree, le cree a Germán. A ver, contá, contá. En muchos momentos de la reunión no estuviste para arrancar a hablar, pero bueno, dale. Es muy parejo, muy parejo. Han negado, han tachado a todos. Se da la situación. Hasta la productora tacha gente. La productora tacha, la productora tacha mucho. Es increíble. La productora tacha mucho. Yo no tacho gente, nombres propios. Yo tacho al prensa del nombre propio que no contesta. O sea, que seas el estrello. Uy, no, bueno. Escuchame una cosa. Primero no le decís indirecto a la gente. No, para nada. Yo lo que creo. Pero contestaba el teléfono. Yo lo que creo, Alfredo, falta una charla como en el 86. Hay que enseñar. Falta un vestuario. Le quiero preguntar a la gente. Lo podemos hacer al aire la charla del 86, boludo. Falta un vestuario. A la gente que está del otro lado. Sí. ¿Qué invitó? ¿Le gustaría que venga la ampara en la mano? ¿Le parece bien someterlo a democracia? ¿Le vamos a decir a la gente que...? No, no te gusta la... No, no, porque el programa funciona por lo que hacemos nosotros. Bueno, pero ¿no podemos tener un termómetro más o menos de lo que la gente dice? No, porque... Dependemos de la gente. Si a la gente no le gusta hay que sacar el chat. Eso me parece una estupidez. No, Alfredo, tenés un día. Se ve que había tránsito para venir. Sí, tienen día violentísimo, violentísimo. Se ve que el dedo no anduvo el todo bien en la jornada de hoy. No, lo que comimos hoy. Lo que pasa es que perdimos. Estás muy bien hoy, Alfredo. Estás muy bien. No, no. Primero me fui recaliente hoy de acá. ¿Qué pasó? De la radio. ¿Por qué? ¿Qué te hicieron? Nos chorearon. ¿Qué pasó? Nos chorearon. Nos chorearon. Nos chorearon, Alfredo. Nos chorearon. Jugamos muy bien. Jugamos contra el caballo del comisario en semi cuando no lo teníamos que cruzar. Igual nos ganaron bien. ¿Eh? Nos ganaron bien. Julito era bueno. A mí nos ganaron, ahí bien. Julito jugaba bien. Nos cagaron... ¿Con qué? La entrada. Ponelo. Hay un video de Juanelo. Más vale que sea bueno. Pará, pará, pará. Pero la picantea. Campeón, dice la gente. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué tipo? Dale. Lo dimos todos. Sabemos que iba a matar el primer partido. ¿Esos dos tipos le ganaron? No. Esos ganaron el torneo. ¿Cómo, cómo, cómo? Ah, ¿viste? Pechito frío. ¿Alguien en especial de Pará en la mano? En general, en general. Fue culpa mía por haber pateado. ¿Sabés lo que pasa? No escuché lo que dice. Menos mal que no vine. Porque me ganan esos dos y yo no vengo nunca más acá. Por Queridos Humanos, que es un programa hermoso que se hace por esta señal radial, jugó el tipo... Juegan a Messi y Balnista. No vino Queridos Humanos y presentó equipo oficial. Estaba Luca y Homero. Pará en la mano llegó hasta donde llegó con equipo oficial. La selección de handball de Qatar. Claro. Eran todos franceses. Es como Alemania que lleva a los nigerianos. Claro. Todo negro en Alemania. Igual el Pará en la mano sacó... Ni un negro nació en Alemania y las elecciones son todos negros. ¿Igual qué pasa? ¿No tenemos peso? No, no. Nos mandaron a dormir. Era muy temprano. ¿Germán? Nada. Paré en la mano e hizo también su auto selección y dejó afuera a Diego Pozo. A Diego Pozo. Pero estoy... No, no, no. No, no, no. Es que no me estás entendiendo. Porque yo soy un ignorante. No me estás entendiendo. Hoy van dos veces de la jornada que mentí. No, boludo. Yo me saqué. Una señalándome a uno como el tachador serial. No estaba queriendo decir eso. Lo que está diciendo. Yo digo, hicimos una selección y quedó afuera el que no juega bien. Pero no... Entonces, paré en la mano, presentó su mejor... Germán, no fue así. Germán, yo me lo excluí. Me comunicaste que no quería jugar bajo ningún punto de vista. Eso no es hacer una selección. La selección fue de las únicas dos personas que estaban disponibles para revisarlo. Camino estaba disponible. Yo también estaba disponible. A mí no me invitaron. A la gente le hablo. Vieron el quilombo que hay acá, ¿no? Es increíble. Esto se termina siempre. No, estoy jodiendo. Lo que viene va a ser increíble. Ahí está el partido. El año que viene. ¿Habes el partido? Solo desde mi casa voy a estar así. ¿Se viene Buya de nuevo? Sí. Ah, pero bien ustedes. Que no te echen. ¿Eh? Fueron el mismo, el mismo. No te echen por las botijas que ponés, ¿no? Alfredo se jugó pelotitas. Está chequeado, ¿eh? Ganamos bien, Robert. Ganamos bien. Sí, jugamos bien. ¿Alfredo? ¿Qué? Alfredo, discúlpame, ¿no? Yo que jugué contra ustedes el primer partido que, sin desmerecer los otros equipos, siento que fue el mejor partido. Teatro Vorterix. Teatro Vorterix. Teatro Vorterix. Fue el agua de pusión a cualquier día. Nunca. El evento no tenía seriedad. No tenía seriedad. ¿Cuál fue el mejor partido? Y Teatro Vorterix. Contra par en la mano. Hubo gritos. Hubo de todo. Teatro Vorterix. Lo barrimos, Matías. 3 a 1 con Alfredo robando pelotas. Hacía tiempo. No me acuerdo el partido. Movía el metegol. Lo movía. Desastre. Alfredo, muy tramposo. No, muy tramposo. ¿Está bien? Mati, sinceramente no me acuerdo el partido con vos. Alfredo, ¿viste ese amigo que entras al chino y sale con un alfajor en el bolsillo? En ningún momento. Y te dice, te lo muestro y le decís, para. No, Alfredo. Paga el alfajor. No, no, no. En ningún momento hice trampo, por favor. Tiraba la pelota para atrás, Roberto. La llevaba para el defensor y la tiraba de taquitos contra la pared. Hacía tiempo en el metegol. A partir de cuartos se jugaba con tiempo. O sea, al mejor de cuatro o cuatro minutos. Hiciste tiempo en el metegol, es genial. Esto no se ve en la historia del metegol. Estaba jugando uno a cero al segundo y le tiraba para atrás y al arquero y volvía. Iba y volvía. Encima de los rivales le decían, dale, dale. Dale, dale, hermano. Quédale. Qué partido. Marito, Maracu. De banco. Eso fue increíble. Fue lo mejor de la jornada. Germán, Germán, tirame en cuanto va. Tirame en cuanto va. Así es, Germán. No, en el momento cuando escondía la pelota también. ¿Escondía la pelota en el bolsillo? Sí, había tres pelotas y para ganar tiempo las tiraba. Igual cuando llegó el fútbol en Japán de Julito Leiva se estaba bajando. En cuanto Julito Leiva vino y hizo tic, tic, le metió doble 40. Ah, ¿sí? Julito Leiva. Los de ellos hacían tiqui, pa. Nos hizo un gol pegándole y haciendo con la pelota tipo por el costado del coso y se metió. Yo jugaba muy bien al metegol cuando era chico. ¿Sabes? Cuando no había aceite, ¿sabes qué se hacían las cosas? Exactamente. Claro, ¿con escupidas? Una escupita. Julito Leiva lo mandó a Juanelo con doble 40. A lo de él nada más. A lo de él. Un solo dado a la cárcel. Bueno, porque nosotros arrancamos a jugar el primer partido con River. Representando River. Luquitas quiso jugar con Boca y no lo dejaron. Y después jugamos y ganamos. No, bueno, no había peso. Ganamos uno, dos y el tercero nos quisieron bombear y nos pasaron a jugar con Boca. Ganamos porque era fácil. Pero el partido con Leiva nos hicieron jugar con Boca. No, bueno. Y ahí, chá. Y no, acabó la mística. Se le cayó la tanga. Y no ganan. Somos defensa y justicia. Todo muy temprano. Yo no volví a mi casa, Germán. ¿En serio? ¿Qué hiciste en Puerto Madero en adelante? Fui a comer. Fui a comer con Alfredo. Con Agustín. Le mando un saludo. Rico y después me fui a camiseta a Nani, papá. No, no, sí fui convocado. Sí. Fuiste convocado. Por eso yo soy el menos mentiroso de este grupo. ¿Por qué digo la verdad? Germán, te voy a decir algo. Sos el menos mentiroso. No sos mentiroso. Pero hoy mentiste dos veces muy marcadamente. No, boludo. No mentí. Muy marcadamente, Germán. ¿Con qué mintió? Mintió diciendo que yo... Que es mentira, pero por escándalo. Yo soy siempre el que dice... Hay dos veces quien más rechazó. Y después lo otro fue directamente una mentira. A niveles estratosféricos. Yo vine a acompañar al team, boludo. Una selección. Una selección. Igual hoy a la mañana Germán me compró un café con unas milagrosas. ¡Ah, qué bien! ¡Estoy valorada! Yo pensé que iba a venir y Germán. ¡Para, para, para! Todo es un reclamo. Y bueno, ¿y eso? Quiero... Quiero... No, no. Ahí me voy a tirar de lleno contra Luquita. ¿Qué? Y es que... Germán... Prende el hueso. No, Luquita, como algo antes de ir. No, Jamín dice... No, hay desayuno. Yo dije que había... Hay desayuno en la radio, olvidate. Llega Lucas y dice, comprá porque no hay nada. Bueno, yo te voy a contar la verdad. No sabés lo que era cuando... Llegué a esta radio. Hola. Radio líder. Ahora hablá. Radio líder. Y no había una cosita. Llego a la cocina y no había grano de café. Bien. En un día donde estaba citada toda la radio. Y yo no vi la... Es grave. No, no es grave. Hay dos páginas de café en esta radio. Dos. Había una que no tenía grano y la otra... Y pergolí, ¿y dónde estaba? Y dónde nos pareció. Yo no lo vi jugando al ping-pong, a nada. No, no lo vi. No, no lo vi. No, no lo vi. No, no lo vi. Había la cantidad de comida que había. Había 11 docenas de facturas. Pero tú estás mintiendo, Lucas. No, el conductor de la TV ataca, niño, pareció a Roberto. No sabés lo que era. 11 y 20 de la mañana. 11 y 20 de la mañana tenía 200 docenas de medialuna. Tenía sándwiches, jamón y queso. Pizzas. Y pizza. Había más de un millón de pizzas. O sea, vos lo que querías estaba... Capri quería... No sé que querías Capri, boludo. No, boludo. Te juro que cuando llegué no había nada en la cocina. Estaba todo allá en el control. Después comíamos caviar con Capri. Sí, lo vi. Lo vi comiendo caviar. Sí. Además lo trajeron. Capri, sentocha, todo. Un nigiri trajeron. Un nigiri. No, es que metés un nigiri en los bolsillos. No se rompieran los nigiri. Hoy fue la primera vez en mucho tiempo que cerré los ojos y comí. Ah, bueno, a nivel sabores. Explosión de sabores. Viste que venía, te hacían la presentación de cada plato. Venían y te traían... Y va a haber leche de tigre y sentocha y todo. Y yo, la verdad... Creo que no comimos nunca sentocha. Sí, en el último... En el último nigiri. En el... Y venía y yo decía, si me entra por el oído eso, le digo, no, no, esto yo no. No lo como. Tráemelo, sushi. Entonces cerraba, es tricky. Cerraba los ojos. Y si entraba una... Ey, no sé lo que es. Muy rico, muy rico. ¿Comieron sentocha alguna vez con tijeras? No. Tipo de elegir la sentocha y que te la traigan. Ah, la que está viva. Esa. En Ushuaia. La verdad que no sé qué es una sentocha. Yo tampoco. Vení esquivándolo hasta este momento y lo voy a decir. No sé qué. ¿Es un pescado? Es como... Sí, boludo. Es como un cangrejo. Eso. Que te hace así. Ahora, Luqui, para compensar, tenés que ir a una parrilla de... Está la defensiva también, Germán. En esta te voy a dar la... ¿Viste que le dijiste? Ahora, Luca. No, no. Pensé que... No, no. Pensé que... Pensé que iba a reclamar a algo. No, pero... Estás a la defensiva. Totalmente a la defensiva. Y decir, yo no tengo que pensar nada, iba a decir. Pero bueno, tenés razón, Germán. Tengo que ir a comer un choripán en la costanera. Germán, te va a venir muy bien las vacaciones. Sepárate un poco de este pibe, porque ya se está volviendo tóxica la relación. Hoy es el último día de Luquitas. ¿Por qué? ¿Dónde se va? ¡Lucas! ¿Dónde se va? ¿Nos deja? Le manda. Póngale. Lucas se va a Mitre. Dale, dale. ¿A Mitre? Decláralo, decláralo. ¿A dónde? De verdad, Mitre. ¿En serio? Y demás cosas. Mirá que bien. Bueno, suerte ahí. Éxito, Luca. Lo vas a hacer concha a todos. La puerta de esta radio van a estar siempre abiertas para vos. ¿Cuántas arrancas en Mitre? No tiene ningún tipo de insensión. La semana que viene. La semana que viene y ahí empieza a aumentar la nafta todo. ¿Eh? Empieza a aumentar la nafta en Mitre. Gracias, Lucas. Y un minuto para arriba. Una gran persona, Lucas. Es muy tranquilo. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Y dejas la gran cortina de fondo, que es la revelación del año. ¿Cuál? Y la última que... La de Mario. ¿Por la que lo bañaron a Lucas? Sí, exactamente. Qué bien, che. Ay, Robertito. ¿Me va bien? ¿Qué pasa tu semana? ¿Qué pasa con la gorra, Robert? Me vine. No, hoy estoy luciendo mis pelos. Es la verdad que te veo sin gorra. Sí. Sí, porque... ¿Está bien, Roberté? Bueno, es pelambre. Estoy bien porque... Hoy el día no hay humedad, ¿entendés? No hay humedad, no hay humedad. Entonces, el pelo, cuando no hay humedad, está bien. Por eso, en el sur, en Bariloche, es bárbaro el pelo. ¿En serio? Es bárbaro. Un señor de 79 años es bárbaro cuando... El pelo es bárbaro. ¿Qué pasa? Y aparte estoy aprovechando que me hice la... ¿Cómo? Y yo, mi sueño es ir a Bariloche. ¿En serio? ¿Cómo está el campo? ¿Cómo está el campo, Titi? El campo está bárbaro. ¿Te gustaría ir a Mar del Plata? Me gustaría vivir a Mar del Plata. O nueve de la bandera. ¿Arrancán para allá? Sí. Me gustaría ir a Mar del Plata. ¿Te gustaría vivir en Bariloche? Pará. No, Bariloche no a Mar del Plata. ¿Sos nazis? No, pará. Es convicto, es convicto. No tiene nada que ver, amigo. O es policía. Es policía o es convicto. No hay nada que ver, amigo. Ah, ah, ah. No tiene nada que ver, amigo. Ah, es tierra de ex convictos y ex policías. Sí, yo lo sé, pero yo no tengo nada que ver. Y ex nazis, por supuesto. O nazis. No, pero yo no tengo nada que ver con eso. ¿Qué es eso? Bueno, si no viene José María Perón, yo ya la verdad que... José María es un invitado. ¿Pero por qué estamos viendo una cámara de José María Littorti? Porque Bariloche. Totalmente random. ¿Por qué Bariloche? Asocié, perdón. Maravilla. Bueno, y venía... ¿Estás jugando a YouTube hoy? Que venía para acá y volví a cuando teníamos 20 años, Luquita. Bueno, cuando vos tenías 20 años, yo tenía como 40. A la calle Córdoba a comprar ropa. ¡Aule! ¡Oh, mirá! ¡Dame Dios! ¡Ropa sin botones! Ropa sin botones. Viste que hice una pequeña fallita. Mentira. El ofertón, Robert. Lo que vos llamás el ofertón. El ofertón. Hay que revolver ahí. ¿Y comprate? Compré unas cositas. ¿Qué me lo estronaba, Robert? ¿Eh? Lo estronaba, Robert. Lo entro a ti. Me estás trayendo cosas que... Aparte, Roberto en esos lugares compra como un compulsivo. Debe tener el auto explotado. ¿Esta ahí en verde? Dame, dame, dame. ¿Qué color las tenés? Tiene un vicio horrible, Roberto. Que es el de... En vez de comprar ropa cara, compra ropa barata, pero descartable. O sea, la usa una vez y la tira. ¿Entendés? Ay, Dios. O sea, gasta lo mismo, pero lo hace descartable. Sí, pero más de una vez me pediste media. Más de una vez me pedí a media y yo se la... Nuevas. Siempre tengo medias nuevas. Eso es increíble. A Robert le decís, me prestás un par de medias y te da un par de medias cerrado. ¡Vas a bajar! Siempre compro soquete, mucho. Pero, qué sé yo, tres, cuatro escenas. Qué raro que es Roby, boludo. Ah, Roby. ¿Llegó el invitado? Avísame para ir al... Que estoy muy contento que viene Alejandro, porque soy... Bueno, mi infancia, mi adolescencia, infancia fue con Alejandro Fandino. Ya te dije, tengo un par de... No, Mitre. Ahora después, cuando esté él, le voy a contar. Dijiste que es uno de tus relatores favoritos. Sí. Además, de fondo hay que hablar igual, ¿eh? Sí, sí. Un programa emblemático para mucha gente. A vos te encanta hablar. Yo lo vi de todas las noches. Siempre lo nombras. Todas las noches. Pasa que es muy de nosotros. Lo veo parecido a esto. En esta época. Sí, sí, sí. Falta Palacios. Falta Marcelo Palacios. Sí. Y Gato Racondo. Cayetano en un momento. Es verdad, Germán. No, y Cayetano y Meteoro. ¿Quién es Meteoro? Claro, Meteoro. Meteoro fue el primero, ¿no? Sí, después, más adelante, hicieron un programa que se llamó... ¿Y a Pirolo no estaba? No, tanto no me acuerdo, Freddy. Un programa que se llamó Club Social y Deportivo. Sí, no, ese es previo, ¿eh? Antes, antes. Previo, Mar de Fondo. No. Jamón del Medio. Sí, sí, sí. Es pre... Parece que no. No, 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 antes, antes. De hecho, iba a la tarde, me parece. Esto es un periodo. De hecho, era Club Social y Deportivo. Y después, ahora lo hablamos con Alejandro. Si es que viene. Pero después era Hay Mar de Fondo, porque era la continuación del Club Social y Deportivo en la playa. Ah, ¿por eso se llamó Mar de Fondo? Ya, Hay Mar de Fondo se llamaba. Claro, tal cual. Y después quedó Mar de Fondo. Para mí, ¿eh? ¿Mirá? Para mí, ¿eh? Y otra cosa hay que preguntarle de... Vos se noten para... Ese relato fue... Me emociona este pendejo. Vos se noten. Me emociona este pendejo. Y de la noche en pedo en Perú. Gran programa. Lo vi entero el año pasado. Qué lindo. Quiero hablar con... Quiero hablar con Bielsa en pedo. Uy, esa jornada fue histórica. Pero bueno, Roberto. ¿Chinchuleando para cuándo, Roberto? ¡Oh, chinchuleando! ¿Para cuándo? Es espectacular. Cuando no hay salida, es decir, llamar a Chinchuleando. Traer a Chinchuleando cuando no hay tema es buenísimo. Es en salva vida. ¿Qué pasa con Chinchuleando? ¿Qué pasa con Chinchuleando? ¿Y el problema de la Sachura? ¿Qué pasa? Muy bueno, muy bueno. Tenemos varias situaciones, Robert. La semana que viene, ¿estás para venir o no? La semana que viene voy a venir, dije todos los días. Me comprometí a todos los días. ¿Y? Voy a hacer todos los... ¿Cuándo juega Bielsa? ¿Cuándo juega Bielsa? Y el martes, pero Robert, es de Boca. Estaba pensando eso también. ¿Por qué? Pero Boca juega 9 y media. Ah, bueno. Porque el martes vamos a la cancha, don Germán. Nos vamos a Chinchuleando. Yo quedo solo. Yo me quedo con vos. ¿Te quedás conmigo? Sí. Me quedo con Alfredo. ¿Vas a venir? Sí, Robert. Mirá que... Mirá que ya una cosa es al aire y otra cosa es por el chat. No soy yo, que te conozco y después digo, no pasa nada. El martes, mirame los ojos. El martes vengo y hacemos el programa juntos. Pero a ustedes que no se van. A las ocho y media, ocho y veis. No es necesario que yo te mire a los ojos. ¿Lo podemos grabar? Ya está grabado, ya está grabado. ¿Lo podemos grabar? Un testigo, un testigo. Este martes se emparan en la mano Alfredo Montevideoca y Roberto Galati hacen el programa juntos. Y estos dos que se vayan a la concha de su mano. Olvidate, Alfredo. Qué grande Robert, ¿eh? Qué grande Robert. Vengo, vengo, vengo. Siempre está. Y el jueves volvés a venir. ¿Qué tal te ibas? El miércoles. Se va el miércoles. Ah, este miércoles te va. Y se van a la canchita los muchachos. El miércoles no estoy. El miércoles ya no está. ¿No va a la canchita? Se va. El jueves me voy a la cancha. Y no se va a Mar del Plata. ¿Puedo pegar? Pega el salto. Ey. Ah, me conté. Ese viaje no habla castellano. No, sí, hablar a castellano. No, habla de... Menos negros. Pero castellano. Habla negro, ¿eh? Habla catalán. Castellano clásico. Ah, ¿habla catalán? No, no, habla castellano. ¿Catalán? Alfredo, tenés código, loco. Pará, pará. Tenés código. Pero pará. Habla catalán, ¿eh? ¿Sos separatista en Barcelona, vos? Sí, soy separatista. Yo estoy del lado de Madrid, por supuesto. Obvio, el único lado que se puede estar. No, te podés poner del lado vasco y sos también un terrorista. No, esos son terroristas. ¿Y no te gustaría ser terrorista? ¿Cómo es el tema de esa disputa, sabés? Es muy simple, Jamén. A ver, decís. No, para eso llamen a un historiador. No, es muy simple. Pero realmente es simple el tema. Que venga Messi a decir. Es la realeza, que es España, el país vasco, terroristas, y Barcelona, Cataluña, que tienen la plata, pero no tienen los huevos para independizarse. Está Leopoldo, cagones. Yo digo, la opinión autorizada es espectacular. Y así habló Alfredo Montes de Oca, desde Barcelona y para todo el mundo. ¿España? No, 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 no son terroristas. ¡Ah, bueno! ¡Se cagó! ¡Se cagó! Le mando un abrazo muy grande a mi abuelo, que me debe mirar. ¿De dónde era tu abuelo? Era fanático del... Busquets. Claro, de Vitoria. ¿Eh? ¿Y el tuyo, Alfred? El mío... Yo decía el de Alfred. ¿De dónde era? De Villafranca, Montes de Oca. No, mi abuelo era de acá. Germán, actividades que sí o sí vas a hacer. De Bahía Blanca, mi abuelo. Naci también. Sí. Pero nació antes del racismo. Nació en el 17, Primera Guerra Mundial. Ahora ha sido el germen primero. El cruciano era. Comer. Actividades que sí o sí, pero qué, qué, más específico. Embutidos. Embutidos. Embutidos, comida muy buena. Jamón crudo. ¿En dónde? Tortilla. ¿Madrid? Tortilla, sí. ¿Te gusta el jamón crudo? ¿Paella? Sí, paella. No, paella no. No, paella no te me... ¿No te gusta? Pero bueno, Paula come todo eso y sí. Paula, paella. Realmente. De hecho, ayer me dijo, ¿cómo no trajiste lo de...? ¿En serio? La semana que viene... Pero aparte de esto, porque sí, no está, boludo. Sí estás. La semana que viene voy a agarrar toda Esperanza de los Alcurran, me lo llevo todo yo. Ayer salí, me tuve que llevar una tortilla mordida. Sí, hacete cagar. Hacete cagar. Ah, pero es una cosa espectacular. No, es una cosa espectacular. Hasta Danny Ocean se lleva algo de la Esperanza de los Alcurran. Ayer no lo dijo en público, pero estaba caliente, Lucas. ¿Ah, sí? No, pero... Sí, estaba caliente. Conta más, conta más. Estaba caliente, estaba caliente. Estaba caliente. ¿Viste cuando te das cuenta que está caliente? ¿Pero por qué? Sí, no, no quedó nada y Jamil le ofrecía cosas que... Sí, le ofrecía nada. Era, era... Che, Lucas, pero me doy esto. Pero quedaron estas tostadas. Y Juan pietaba así. Es un caladura, pará. Él se comió todo. No, pero pará, pará. Quedó una pila, me decía Jamil. Lleva la pila. Ah, pero tenés calor. Quedó una pila del aire acondicionado. No, fue así. Te dije, quedaron dos pilas. Y vos agarraste y le diste una rebord. Por supuesto. Y bueno, querido. Estaba enojado, estaba enojado. No, no me enojé. Pero la semana que viene me llegó todo. Y Nachito estaba así. Mirá, te tengo un tostolangostino, Luquita. No tenés nada para comer hoy. Y le daba. Y eso que ayer había de todo. No, no, ayer estaba... Pero bueno. No, pero eso fue lo que me pasó. La decepción. Entraron al estudio, Roberto, y dijeron, no sabés la cantidad que trajeron. Trajeron al restaurante. Salía, no había nada. Pero cero a las... Yo no comí nada. No, mentira. ¿Cómo se iba a comer todo, Alfredo? No, comí. ¿Cómo es posible? Comí pollo, comí... Langostino. Langostino. Paella. Y comí una carnecita con... No, paella no toqué nada. ¿Papitas? Comí una carnecita con morrón. Ahí viene Juanpe a mostrar el video porque lo dice que hay... Pero un poco... Que se peleen por la comida. Por comida. Ay, terrible, Ron. Muy bravo lo que está diciendo. Me están poniendo... Se está escuchando mi mamá, ¿eh? ¿Cómo se llama? Mandale un beso, Alfredo. ¿Cómo se llama? Majalita le manda un beso. ¿Majalita? Sí. Majalita le manda un abrazo. ¿Cómo está? Que no me esa melena roba. El mismo apellido de tu abuela, de San Sebastián. Escuchá, y mi mamá me dice que había un doctor Adrián Montedeoca en Bahía. Sí. ¿Será? Sí. Muy conocido. ¿El torno? Sí. No, no tiene nada que ver. Dice que no tiene nada que ver. Que hacía un segundo pen en la frente. No, no tiene nada que ver. Es la madre. Loco, ¿qué falta de respeto que tenés? ¿A vos acá sabés que le falta respeto a tu mamá? Mariana. A mi mamá le importa. El otro día me manda un mensaje la mamá de Luca por otra cosa y me dice, ¿cómo está tu dedo? Esa es... Ah, Mariana... Está en los detalles. Está en los detalles. Está en los detalles, Mariana. Mirá, no, no. Igual lo voy a bancar al Fredo en esto porque lo que están diciendo es mentira. Ah, pero buena comida, Mandale. Es física mentira. Ey, ey. Buena, ¿no? Tremenda. Pero justo eso que mostré, que mostré para la red, para que todos sigamos morfados, para que Nachito siga morfando, para que Juanpi siga morfando, eh, eh, Luquita se va, pero sigue morfando. Pero se llevó el tupper. Te separó, Luca, ¿viste? Luquita se va, pero sigue morfando. Para que morfen todos, yo hice... La historia. La historia. Hice la historia y comí un poquito, pero ey, 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 le dije a Luca, ¿no sabés la comida que hay? Salió, no había nada. Son todos mentiras. Son todos, dice una. Todos mentirosos, todos. Este programa no llega a fin de año. Dios mío. Bueno, bien, loco. Germán, más actividades que vas a hacer. ¿Vas a seguir tirando algo por la cabeza? Nada más comer, no más. No tengo mucho, amigo. No tenés ganas de ir a un museo en particular. No, no, que no sé. Fíjate si encontrás alguno de los streames, mandalo para acá, hijo de puta. ¿Vas a Madrid y nada más? No, en un momento no van a Ibiza. Sí, pero todo un paso por Ibiza. Ah, es un paso. Ah, vas a Ibiza, entonces. Lo que pasa es que también mucho calor. La época no es sencilla, ¿viste? Pero bueno, yo tenía los tickets ahí, los tenía que reventar. ¿Podés hacer un video en cámara lenta del del mar? ¿Qué pasa, che? Ey, sin deja del calor de Ibiza. Increíble. Te metés al mar, salí del mar así, y cámara lenta. ¿Lo podés mandar etiquetando para en la mano? Bueno. ¿Podés? Lo voy a intentar. ¿Qué querés que te diga? No, no, seguro que no lo haga, pero bueno. Cuando se desgana Germán es increíble. No, sí, sí, sí. Porque la falta de código de freos me duele mucho. ¿Pero qué te digas? Sí, nada, es mucho golpe bajo, el lugar en lo que voy, el dinero que voy a gastar. No querés dar mi SBU también. ¿Qué SBU si vas a buscar todo verde ahí a... Y cambian el centro. Boca va por Vidal, parece. Sí, parece que sí. No, lo digo. Lo va a buscar. Lo va a buscar Riquelmea. Va, pisa fuerte. Ojo, que hay alguien que pisa fuerte en las próximas selecciones. Ah, vos tenés algo para decir el fútbol. ¿Benedetto? Sí, bueno, pero si no me dan bola, tío. Está todo bien, pero si no me dan bola. Pero si no me dan pelota, tío. Aparte... Que he pegado yo por tu culpa. Escuchame. ¿Por qué? Porque lo guardearon a él. Muchos me guardearon a mí, que yo dije que Benetto no tenía técnica y yo nunca dije eso. Eso lo dijiste vos. No, yo dije eso y me hice cargo y me hago cargo y ahí lo demostro. Pará, pará, pará. Y lo demostró... No es que no... A ver, no es que no tiene técnica. Pará, que le haces eso a la nata, boludo. Te he hecho, ¿eh? Dije... Dije que sale atrás, cuando se tira atrás, rebota, rebota mal. Siempre rebota mal. Ahora, es un animal, sí, es un animal. Es un nube de la concha de la lora. Se tira a rebotar y rebota mal. Y el otro día... Bueno, ese aspecto técnico solamente le... Sí, porque te dice un Benedetto. No, Benedetto cuando se tira atrás a jugar, por eso él necesita tirarse atrás. Que no se tira atrás. ¿Sabés qué pasa, Benedetto? Yo te voy a hacer... Te quiero, Benedetto. No, no lo haces, Benedetto. Yo te voy a hacer jugar mejor, pibe. No la haces, Benedetto, que no nos escuda. No hay nada más de periodismo como... Sabés lo bueno que fui yo como nueve, pibe. No, no la haces, Benedetto, no se escuda. Periodismo amarillo es hablarle a un hombre propio en la cámara. Gallardo, a vos te digo. Pónete la pila, porque si no, la semana que viene se van. ¡Eh, te rallan, boludo! Escuchame una cosa. ¿Ahorabas cuando lo querían llevar al mundial diciendo que arrastraba muy bien la marca? Nada, sí, porque se movía Lo que pasa es que los programas de fútbol Realmente necesitan siempre meter a uno de boca A dos River, siempre Inevitable No, vos decís Sí, sí, siempre Un asco el periodo Bueno, y me dieron la razón Porque a vos te habrán citado En el tweet diciéndote La verdad que Roberto tenía razón Y sigan mirándolo Sigan mirando ese gesto técnico de Benedetto Que como nueve me parece un gran nueve Pero no se tira bien atrás de jugar Y otra cosa Pero ponele que en algún momento Benedetto viene a este programa Vos estarías dispuesto a decirle A mí me parece que vos a veces cuando estás de espalda Rebotás más Yo lo amo al Pipa Pero soy el gringo 5 años, no importa Pero Pipa, escuchame, Pipa Vos sos un crack, le voy a decir Pero no te tirés atrás de jugar Vos lo mejor que tenés Vos lo mejor que tenés Quedate en el área En el área Le pega fuerte Le pega a los contados de fines de espacio Pero no salga a rebotar Che, este No, pero ¿Qué hace los videos con Madrid? Yo le muere un video ¿Y seguís preferiendo a Guanchope? Te voy a mandar un video De cuando jugué en la cancha de boca La piqué en la cancha de boca Te pregunta jamás Dejame mentir ¿No la piqué en la cancha de boca? Golazo, Roberto Yo soy un jugadorazo ¿Seguís prefiriendo a Guanchope sobre Benito? Sí Y me siguen dando la razón, ¿eh? Me siguen dando la razón, ¿eh? Ay, Rob Ayer el Guancho Pima Pima El cancha de pipa La que tuvo el otro día Tuvo las dos claras Tuvo las dos claras ¿Y? Las dos situaciones de boca Fueron de él La que agarra de sobre Y bueno, a veces no son Gol Ah, igual está bien No, no Ahí los bancos venís Porque aparte Hacerme que hacer Prato juega para atrás Porque juega contra Riven Boludo Prato la rompió Por favor Pero ponele que erró 20 goles En todos los partidos Pará Si Prato metiera toda la que tiene Sería Benzema Y por eso Benzema, Benzema Y Prato, Prato Pero Alfred, ayer jugó un partidazo Fue bárbaro Fue bien Fue muy bien A lo que voy es Que muchas veces con los delanteros Se No, no Se Tuvo 10 situaciones de gol Y sí Los primeros días de gol Por eso juega en el fútbol argentino Para mí Deben ser muy pocas las veces En la historia del fútbol Profesional Que un jugador va para atrás Uno No estoy hablando De Sobornar al árbitro Ni de un equipo Decidiendo ir para atrás Pero uno Yo te voy a decir una cosa Hoy voy a jugar mal a propósito Debe ser prácticamente Tú como Amé contra Boca Aparte Sí, eso dicen Pero será No, pero para mí no Para mí Para mí Si a ver lo dijo Sí, pero se hace gracioso Porque definió mal Para mí Para mí influye Para mí influye mucho El hecho de Por ahí Por ahí Tenés un gran cariño Contra ese club Psicológicamente Te puedes jugar Sí, sí Te puedes jugar En contra Tener una historia larga Con un club Para pegarle afuera a propósito No Alfredo te tengo una pregunta Es jugar psicológicamente Mal Ah, psicológicamente ¿Entendés? Como que te pese jugar Y bueno, sí Pero no deliberadamente decir Voy a tirarla afuera Esos son imbéciles El que pensás es un imbécil Es lo mismo que lo de Verón En el domingo Te hago una pregunta Vos estás jugando para Si sos un imbécil Vas a pensar siempre Para En un equipo X Porque te gusta el fútbol Sos futbolista Jugás contra estudiante ¿La vas a tirar afuera? No Estás loco Es una estupidez de verdad Pensando como Es más, si no jugué en estudiante Me saco la camiseta Y me tejo el gol Me chupo un huevo O sea, si jugó contra Boca Listo, soy hincha de Boca Pero yo te voy a hacer un gol Obvio, boludo ¿Quién va a tirar la pelota afuera? Aparte Es totalmente infantil Pensar que una No, no Soy re de Boca Es que es eso Yo soy muy hincha de Boca Pero aparte Imaginate Lo crack Que tenés que ser Para decir Bueno, esta la voy a tirar afuera Y esta la meto ¿Entendés? Es increíble Pero bueno Que estuvo ayer Prato Mano a mano Con Armani Le queda la diagonal Armani sale muy bien Y él quiere Darse nada Sale bien Y después Vete una pelota al mes Increíble Vas a que Está lleno de boludos Y la verdad que En todos lados Es un corazón mío Día de fuga Alfredo El periodismo es una Conta lleno de boludos En el segundo bloque Una lista de personas Que sobran Para Alfredo Monte de Boca Vamos a escuchar Vamos a hacer la primer pausa De la fecha Dos así Claro Vamos Le tiraría algunos consejos Yo como nueve Yo tengo un consejo Esto es lo último Que digo del bloque Tengo un consejo Para los delanteros Que tienen un mano a mano Con Armani Engánchenle Engánchenle Porque lo limpiás Si Prato ayer Se la tira larga Define Y en la segunda Cuando te atora Atora muy bien Atora muy bien Armani Pero lo tenés que limpiar No No lo va Viene al medio La segunda no es la de Prato Mirá Te voy a decir una cosa La segunda es que hace el pase Al medio Prato Pero el que recibe Cuando Armani te atora Que atora muy bien No tenés que definir Lo limpiás para afuera Y definís por acá Vive Romario Romario La columna de Romario Yo fui un 9 de la concha de la lora La columna de Garrincha A ver pará Vos sabés que yo fui un 9 de la concha de la lora Un 9 de verdad San Filipo y yo fuimos dos 9 de la concha de la lora La del mano a mano Que lo tapa Era tocarla a la izquierda Que entraba solo Hanson Y aseguraba el gol La tenía que haber dejado pasar O dejarla pasar O tocarla Sí Pero en el momento difícil En el momento difícil Pero yo te hablo porque estuve ahí No Te creo Vos no tuviste un shot Yo estuve Vos no tuviste un shot Vos te quedé un mano a mano Un mano a mano Octavo de final Copa Libertadores Contra River Dile ¿Querés hacer el gol vos? Escúchame ¿Por qué no se lo preguntamos al protagonista? Fuerte de aplauso para Lucas Prato No, pero era Osorio Era Osorio ¿Sabes lo que tiene que hacer? Así Tiene que apretar el R2 y tirar Pensá que alguno vimos ¿Tiene la pelota de allá, Roberto? Sí El pase Prato Yo soy Armani Prato la mete al área Vos Armani Achícame Ahí va, ahí va Pelota, pelota, pelota Pelota No, igual no se ve la pelota No, no se ve Es así, mirá El pase de Prato es así Armani me achica ¡Gol, Roberto! Pero pará Armani se juega siempre Pero por qué Armani Armani mide 200 metros Claro, se le estira la mano y también te la agarra abajo No, boludo, así mirá Porque él se juega mucho Armani se juega mucho Siempre se juega Armani, boludo Se va rápido la pelota Ahí va No, no ¿Cómo hizo Villa? El día del 1 a 0 en la cancha de River Exactamente Exactamente, Germán ¿Sabés cuál era? ¿Sabés cómo era? Era así, era así Era Va Osorio Osorio Pará que me cae gachado Va Osorio Así Cuando le viene la pelota de Prato Sí Y va corriendo Seguime así, mirá Viene la pelota así Y hace Sigue ¡Ay! Agarra al otro También, es buena, es buena Y la de Y Armani se va solo con él Ya, y la de Prato Está igual, está igual La pelota ahí Sí ¡Eso es! ¡Eso! ¿Qué pasa si que se hace? Olvidar ¿Qué pasa si que se hace? ¡Eso es la larga, boludo! Lo que pasa Lo que pasa Lo que pasa Lo que pasa Es que acá Claro Claro, boludo Es que acá En Argentina Hacen profesional a cualquiera Y sí Están todo el día Con la pelotita Todo el día Con la pelotita están Hacen profesional a cualquiera Uno va Se prueba No en los predios de UTN No en los predios de UTN Porque no te podés probar Porque no te lo dan Tienen miedo Se prueban en cualquier predio Y le dan Toma Ponete la camiseta Jugar mañana octavo del esquino No, maestro No es así, boludo Háganlo practicar El fútbol es lo más sencillo del mundo Armani es muy bueno Armani es el mejor arquero Y particularmente saliendo a Torares Es el mejor No, no Es imposiblemente No es el mejor Ya está bien ¿Quién es el mejor arquero argentino? Perdóname El Divo Martínez De Argentina Ah, jugando en Argentina Y no sé si mejor Pero la preponderancia Que tiene Rossi para los penales Rossi está jajando a penales Es mejor Por favor, vean fútbol Más allá de Boca y Armani A ver quién es el otro A ver quién Decime ¿Quién? Guido Reda Ah, sí Es una cosa increíble No, la verdad que me conmueve No, está bien El otro día lo vino Ayer salió revien En el centro de Guanchope Salió revien en esa Y el cachorro Urián Ah, mirá Che, le pueden preguntar acá Vean fútbol Ubito Balazón Bueno, estamos con Ubito Balazón Me gusta cuando viene ese reclamo Vean fútbol No, flaco, no Gracias No tengo ningún tipo de interés Vean fútbol Vamos a hacer la primera pausa Del día de la fecha Vamos a escuchar a Francine Haciendo Ahora venimos con más Streamer Streamer Llegó, llegó, llegó Llegó, llegó Llegó caminando Tarde, pero seguro ¿Por qué caminando? Le dijiste que lo Me viene caminando Que el auto acá Cuatro cuadras Un tostado que acerca Y me viene caminando Y me viene caminando Por la Croce Avenida que Perdón Por Álvarez Tomás Avenida que Desde hace 18 años Agarro todas las noches De que salgo a la Uro ¿Mirá? Ah, mirá Todas las noches Es mi avenida Bien De Capital Es tu avenida De Capital es mi avenida Vivo en zona norte Entonces salgo de la Uro Y me vengo Decía recién Que me hiciste acordar Porque en el fútbol Muchos hablan en tercera Del singular Viste Llegó Entonces Muchos Riquel Me dice Yo tuve Fanta llegó No, yo no El día que hablen Tercera del singular Tres sesiones De psicoanálisis Por semana El tipo que te habla Es cindido del yo Está mal Del 1 al 10 ¿Cómo venía tu día? A nivel Ánimo Me tomé un tranquinal Sublingual Haciendo Real Haciendo No, no ¿Querés que joda? Y es real Tuve una reunión Súper rosca Esas reuniones Que te generan Una energía Viste De cuando te encontrás Con Saruman Y gracias Ah, no Perdón Pensé que era Jamin Y me clavé Un tranquinal Loco Porque Ayer Tuve reuniones Picantes Todo el día Entonces Me acelera Me acelera Me acelera Me acelera Y me quemaba La cabeza Entonces me clavo Un sublingual Cuando estoy así Muy revolucionado Y bajo Porque La pasas malo Y vos es como Un deportista Que se le inflama Un pie Bueno A mi se me inflama El cerebro Real Pero después De tantos años En los medios Esas reuniones De rosca total ¿Te copan? Pasa que Rosca Yo le llamo A un off A un cierto nivel Tanto en el periodismo Puede ser político Periodismo deportivo Lo que quiera Vos necesitás el off Si o si Ni siquiera teléfono Porque hay gente Que por teléfono No te cuenta nada Y más ahora Que todo el mundo Sabe que Te escuchan O se puede escuchar Cualquier tipo de comunicación Claro Entonces vos necesitás Para entender Que está pasando algo Con un empresario Con un político Con un gobernador Con un juez Querés saber Vas al off Y te cargas loco Te juro que te carga Estás tensionado Ahorrededor Y Pero estás tensionado De saber O de Lo que estás por saber La energía te tensiona Porque tampoco es que Vas a saber Algo Pero El encuentro Viste Te tensiona Me duele A mi me empieza a doler Entre los dos ojos Un poquito arriba Les debe pasar Me graña Si En principio Viste cuando entras A algún lugar Que decís Uy boludo Este me está Te vas como Ojeado La energía La mala energía Que tampoco es que Me tira mala energía Pero estás tan concentrado Que Que nada Y hoy por ejemplo Hay días Yo me levanto Medio cruzado Hoy me levanté cruzado Mal Y Llego a un lugar Les voy a contar Lo instagramé Llego a un lugar Gran Gran creación El verbo instagramear Lo usé mucho Es espectacular Lo instagramé Me agarro Y voy a sacar Un turnito Para Ya tengo Tres o cuatro Lugares Donde Yo vivo En zona norte En nordelta Y es El reino De constantiniopla Hay un rey Que es Eduardo Constantini Primero Hay un príncipe Hay un príncipe Que es el príncipe Tomás De constantiniopla Y el príncipe Te obliga A comer A adorar Los dioses De constantiniopla Yo no me quiero Arrodillar Ante sus dioses Y ahora Impusieron un dios Que es una aplicación Horrenda Que se llama Mi Y que tenés que Reservar todo Por mi O sea Si vos querés hablar Con tu vieja Tenés que Hola Es un post pandemia Eso Antes Parece que Tommy de Constantiniopla Metió mi Y lo empecé a romper Hoy en instagram Tommy A la aplicación Al rey nunca Tranquil ¿Sabés lo que tengo? Esto es muy bizarro Pero me identifica Yo vivo en una casa Que da el golf Si Quedé ahí Cuando me divorcié Bueno En la división de bienes Que me quedó esa casa Está perfecto Vivo ahí Me encanta O sea La paso bien Disfruto el lugar No tengo vecinos Al lado tengo a Jorge Que es un crack Pero tengo los golfistas Atrás Y son muchos Macanudos Pero hay momentos Que se pone medio denso ¿Viste? Me compré un megáfono Y sabes como No es que les grito Sino que hago una transmisión Cuando abro Y la voy a hacer acá Por favor Ya Buenas tardes Está transmitiendo La voz del inconsciente De Eduardo Constantini Quiero contarle Que soy Eduardo Y los odio A todos Ustedes Están Y bueno Les hablo desde el megáfono Y mi novio se pone muy mal ¿Qué mirás? Pero pará Ale Se ponen pesados Con que Pelotas Gritan No Pero por ejemplo Tampoco todos Porque son O sea Tu jardín da Al gol Tu jardín da ahí Está perfecto Pero si vos Estás Y muchos No todos Y lo entiendo Porque yo por ahí También lo haría No es porque Mi casa sea la casa Un flaco laburo en tele Pero a veces estás No sé Yo tengo una bolsa O boxeo O estoy caminando Y los flacos Entran Mientras coman los palos Y miran Y miran Y miran No me mires No tengo ganas Me rompa Cae pelota ahí No se puede meter No caen tantas Porque es un Son buenos No Es un gring O sea Tengo el Sería el El hoyo El hoyo No muy lejos En realidad lejos de casa Pero no son todos O sea Mirones Viste Pero Le pasa al vecino También Este Jorge Un flaco rubicado Y tiene las pelotas Como dos Dos fias seiscientos También no aguanta más Viste No aguanta más Tu pareja Connie Es testigo ocular De muchas de Tus cuestiones Como la del Connie es lo anti Viste Connie le da mucha vergüenza No dale No 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 Leo no Hay que quejarse Tiene que haber Una incomodidad permanente Tiene que moverse Una energía Oscura Pero Connie Puede acercarse El tiempo Se tiene que Que ir del hoyo Tiene que haber Puede acercarse Al living Y encontrarse con vos Filmando una story Cantando Dale Platón Si Yo a veces Yo me levanto Cuando me levanto Estoy en mi lugar Mi oficina Y voy ahí Me leo dos horitas Tres horas Y a veces Tengo un enano Que me canta ideas En el cerebro En la cabeza Y el otro día Me empecé a cantar Por Platón Los muchachos Platonistas Todo en la idea Creeremos Y en el cielo Tiene el cielo De las ideas A las cosas Participaremos Platón creía Que las ideas Participan Las cosas En lo terrenal Pero bueno ¿Cuál es tu horario De inicio? ¿A qué hora Te levantás? 9 y media 10 menos 4 Bien Buen horario Te levanto Con una alarma De el bueno El malo Y el feo Arranca ¿Cuánto tardás En salir de la cama? Vos sabés que 20 minutos Más o menos 15 ¿Qué lejos no hay? No Tengo una lora Bueno Tengo una lorita Una amazona Una lora Con papeles Todo Un quilombo Porque cuando Hacía el programa Con razón Mira los del golf Claro Cuando hice el programa Cuando estábamos En pandemia Transmití desde mi casa Yo la muestro Y siempre La lora Es de criadero Esa especie En su momento La habían determinado Plaga Entonces la mataban Pobrecitas Y hacían nacer Algunos especímenes En criadero Compré uno en criadero Con los papeles Con el anillito Y todo Entonces bueno En su momento La mostré Me hicieron una denuncia Tuvo que salir a explicar Con los papeles Fui a corriente Pedí los papeles Bueno Todo bien Pero la lora duerme En un palito Al lado de la cama Al lado de la cama Desde siempre Los loros viven 90 95 años Tipo tortuga Exactamente A mi novia se le escaparon Dos tortugas Hace poco Al papá Y la lora duerme Ahí está Ahí está la lora La lora duerme La lora duerme Al lado de mi cama Y ahora descubrí Que si le dejo abierto Un poquito La ventana La cortina Le pega el sol En el ojo En los ojos Le empieza Y biológicamente Empieza A hablar A hablar Mirá Y empieza Uh, hola Hola, hola Mamita Entonces suena El bueno El bueno Más bien feo Y la lora Y la lora Te despertás en un hueste Pero igual el malo El feo Vos le clavás Un posponer Claro La lora no pospone La lora no pospone Pero ¿Te acostás temprano O soy el que harta Esta tarde? No, porque llego Re contra manito De animales sueltos En la tele En el espacio Tengo energía Llego a mi casa A una y media A dos menos veinte Y bajá Dos horas después ¿Ustedes creen que yo Les estoy inventando esto Y lo juro por la memoria De mi papá Fallecido Yo llego a mi casa Y desde hace cuatro años Veo solamente dos cosas En Youtube A ver Documentales de caravanas En el desierto Y documentales De armado Y desarmado De carpas De pueblos Mongoles Y en Dagestán Eso no puede existir Te voy a contar Armado y desarmado Esa es la clave Hay un canal Se llama Ulyanov Ulyanov en Youtube Por ejemplo Hace cuatro días Encontré Una boda En Dagestán De catorce minutos Sabes que acostumbran Como es una sociedad Ulyanov Se llama Ulyanov Con B corta Buscá Ulyanov Habula es de Dagestán ¿Es verdad? Habula ¿Te acordás El de la remera? El de la remera Y Khabib Nurmagomedov Claro Por eso está mi voz Bueno ¿Sabés lo que hacen En las Creo es Ulyanov Fijate Vida Rusia Estepa Pueblo Poné Cocina en Dagestán Mujer cocinando en Dagestán Ulyanov Escucha Veo la La boda Se casa Una pareja En Dagestán En un pueblo De una aldea Un flaco Cantando en vivo Si la ves Se llama Boda en Dagestán Y ¿Sabés que tienen Dos personajes Que aparecen En las bodas En Dagestán Que son como Dos personajes Que bajan De la montaña Con capucha Que te cagan A trompadas De la nada Vos estás parado Y en atrás Plum Te meten una piña Tipo el festival Es México Dagestán es el lugar Más peligroso De toda Europa Dicen eso Porque hay terrorismo Islámico Dagestán Es la única Dicen que Khabib Nurmagomedov Se crió En la Esparta Moderna Que es Dagestán Porque Dagestán Esta es De Ullengov Puede ser De Ullengov Si puede ser Ullengov Me sale Ullianos Pero es Ullengov Bien Bueno No sabés Lo que es eso Hay unas cosas Increíbles Y documentales De caravanas ¿Qué es eso? Documentales de caravanas En el tecierto Bueno Hay una Tipo la búsqueda De la alianza No, no Nomades Te pregunto Si hay un ¿Cómo harías vos? Si vos vivís En vez naciera Como nacimos acá Hubiéramos nacido En Etiopía Si ¿No? Y En vez de estar laburando En vórteris Como estamos laburando ahora Tuviésemos que laburar Con los camellos Llevando sal De un lugar al otro De un pueblo al otro ¿Cómo lo pasas? ¿En camión? No puede pasar en camión Un médano en el desierto No Tenés otra que llevarlo En camello Y en dromedario Todavía sigue existiendo eso No, no Es lo que los transporta El dromedario Y el camello Entonces meten 400 camellos No sabía esto Tipo Lorenz de Arabia Exactamente igual Es tremendo Como Por ejemplo El otro día Le hizo en una patrulla De un Patrulla en camello Salen a buscar Delincuentes en el desierto Ah No, hermoso Y un policía ¿Pero eso es una policía civil? Sí Pero todos en camello Y se van Un mes Un mes y medio Dando vueltas Por las aldeas Del medio del desierto Y un tipo dice El camello Es el mejor amigo nuestro Dice Porque Primero que nos transporta Segundo que si nos perdiéramos Dice El camello Nos salvaría Bebiendo el agua De su vientre ¿Sabés que le toman el agua Del vientre Cuando se Los tipos antes de morir Le matan al camello Claro Beben el agua del camello Es lo más importante Para ellos el camello Bueno Yo me pregunto Digo ¿Por qué veo esto? ¿Viste? Nosotros también nos preguntamos Vale Es bizarro Tu novia Me gusta también Igual con eso Bajás sí o sí Porque si venís El programa Después necesitás Algo tranquilo Para bajar Una caravana En el desierto Y no te baja No Y los pueblos De las estepas Te volvés loco Los chabones Viven con Con un montón De renos Viven En unas carpas Que parecen Esas carpas Sioux Las desarman En dos días Y van a buscar Mejores lugares Para mantenerse Viste Corren con la nieve Perdón Buscan mejores nieves Y van a pastar Y hace poco Que se los recomiendo Loquísimo ¿Uyeron hablar De Diomedes Mayor Y Diomedes Menor? No Son dos islas Que están en el medio Del estrecho de Bering Una isla es Rusia La otra isla Es Estados Unidos Porque es Alaska En un lugar Donde vos te parás A 20 metros Del otro Hoy es miércoles Y del otro lado Es jueves Muy bueno Porque pasa Un uso horario Entonces Es el único lugar Que vos te parás Acá Ahí está Mirá Ahí está Diomedes Mayor Diomedes Menor Ahí está Exactamente ¿Y cómo llegas a buscar esto? Porque ahí llegué Mirá Diomedes Mayor Diomedes Menor Ahí lo tenés Mirá Pasa el uso horario Diomedes Mayor De la de Rusia Exacto Bueno ¿Cómo llegué acá? Buscando Bueno Ahí hay un pueblo Bueno Ayer por ejemplo Encontré un documental De cómo se vive En un pueblo Donde el promedio De temperatura Es 71 bajo cero Ah mirá Igual es decir Los pibitos van a la clase Caminando Si la temperatura No supera Los 55 bajo cero Hasta 50 bajo cero Van Y tienen que llegar En 10 minutos Porque si no Se congelan Ah mirá No No Es terrible Usted se dice Que voy a ver Viste Ale Pollo viñol No Veo esto En todo eso No aprendo algo más En todo eso Que vos ves De caravanas Y de islas ¿Cuánto hay de deseo De Vivir la experiencia Yo creo que Le pasa un poco Lo que habíamos hablado acá A mí me Me interesa muchísimo La idea del terreno Inexplorado Por ejemplo De ir al Amazonas Estar en un lugar Donde el ser humano Nunca llegó Un periodista El otro día En Amazonas Yo había ido Yo había contratado Porque me agarró La pandemia Había contratado Una excursión De pesca Al Amazonas A sacar Tucunaré Y te lo Te llevan Había contratado Una excursión Del Pato De Santa Fe Vas Te llevan A San Pablo De San Pablo Vas a Goiás A Goiáña 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 es el equipo Goiáña Y de ahí Y de ahí Te llevan Al Amazonas Y te quedás Dos días Pero ya está Super Forex Por viste Claro No bueno Por eso a mí me gustaría ir a la luna O sea yo digo que a mí me gustaría ir a la luna Tengo el Me llama muchísimo la atención La idea de gente Que llegó a un lugar Donde no llegó nunca El ser humano En algún momento fue América En algún momento fue El Amazonas Y demás Hay que tener huevos Debe ser increíble Yo sé que cuando me tocó hacer escuela para maridos en Bogotá Yo Esto lo sabe poca gente Pero yo Hasta hace cuatro años Viví en Bogotá De diciembre a marzo Salía de la temporada De la tele Y me iba Tres meses a Bogotá Trabajaba para Fox Tele Colombia Entonces estaba Tres meses instalado ya Todavía vivía mi papá Y mi papá era pescador Y entonces un día le dije Papi vamos a pescar Me contaron que en la selva acá No sé me acuerdo Que selva Salen buenos pescados Un pescado parecido a lo que es La trucha Entonces contrato un guía de pesca Una empresa Hasta que en la empresa Me dice ¿Qué tal? Me dice Los tipos Bueno perfecto Estaba anotando los papeles Me dice Señor Fantino La excursión la contrata con chip O sin chip Le digo Chip Yo pensé que era para la caña Le digo Chip Le digo Chip No entiendo Me viejo al lado Chip Si si me dice Porque la zona donde va Dice Una pequeña parte No toda Pero aún está controlada Por las FARC Con chip sale 5 mil dólares más Pero bueno El chip Cualquier cosa que ocurra Usted va a ser rastreado Sepa No, no voy Listo, ya está Ni con chip Sin chip Y no fui No fui Bueno pero No voy a ir Debe ser increíble Pero hay que ir a esos lugares Bueno el otro día mataron a uno en el Amazonas Y bueno ¿En el Amazonas? Un periodista Inglés Que fue Había una denuncia De algo Yo quiero ir a algunos lugares En el Amazonas De pronto Me parece que Es accesible Pero Estos lugares Dagestán Claro Esos lugares Por ejemplo Deben ser Llegar y que haya gente viviendo ahí Te debe explotar la cabeza Ulambator Boludo Ir a vivir a Ulambator Una semana en Mongolia A tomar leche de cabra Boludo O sea que los pibes Te digan Ahí está Baja Gengis Khan Ahí Ahí hay un deseo De vivir esa experiencia Pero Más que ver el video de Youtube Es Gengis Khan Esta gente es la descendiente de Gengis Khan O sea Quiero estar ahí ¿Quién me hubiera las leñas a esquiar? Se va a la que están ¿Quién me hubiera las leñas a esquiar? Con la promo de Banco Y ¿Fútbol sí consumís? Eso En el universo infantil En el amplio espectro De Gengis Khan al fútbol Dónde queda El interés por el fútbol Y otra cosa Y ya te contesté Y otra cosa bizarra también Que estudio griego antiguo Eso lo sabíamos Porque griego antiguo Este es quemado Muy mal Yo estudiaba el griego antiguo Y la mina me decía Y Laurita me daba la clase Y le digo Ahora te pregunto algo ¿Para qué me sirve esto? Y pero bueno ¿Qué sé yo? Fútbol veo Fútbol veo partidos con morbo Si el partido no tiene morbo De costadito No me vuelvo loco ¿Libertadores? Sí, veo 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 alguna No me pongo a ver Patrona tu unión Bueno Capaz unión Me gusta eso Lo más Lo menos Lo menos El amoroso Exacto Lo menos promocionado Lo que sería Segunda marca en la góndola Para la televisión Me gusta más eso Que ver Boca No sé Barraca central Me gusta Me gusta Pero así veo No estás empapado No estás empapado Como en tu época No No En absoluto No Y tampoco me vuelvo loco Por las ligas de afuera Es más El otro día estaba escuchando Y creo que lo puse también En un podcast Que estoy grabando Estaba a la final de la Champions Y dice Creo que Mariano Klos Dice Bienvenidos a la final más importante Del mundo a nivel clubes ¿Y quién te dijo? ¿Qué es la final más importante? ¿Para agropecuario de Cazares La final más importante? ¿Cuál es el clásico de agropecuario? No Debe ser Sarmiento Debe ser Sarmiento Bueno, Sarmiento es Once Tigres Once Tigres Buen nombre Once Tigres es buenísimo Es un nombre de una academia de Bruce Lee Academia Once Tigres De Bruce Lee Pero bueno Boca El hincha de Boca te mermó también No Me salió una parte termo últimamente ¿Sí? Sí, termo Pero termo Que además me conecta con lo peor Que quiero que le pase a River ¿Viste? Ah Que no me había pasado nunca Bien, deportivamente hablando siempre Más anti River No anti Pero es Quiero verlo ¿Te acordás cuando En 300 Alguien dice Sangran Claro Sí Sangran Verlo al muñeco gallardo ¿Sangrar? Con esa No, sangrar No, digo deportivamente Esa cara que tiene De que ¿Viste? Sí, sí Y no sé si ancla Tal vez Si me rascás mi inconsciente Debe estar todavía herido Por el 3 a 1 Pero esa cara De que huele Un culo Todo el tiempo ¿Viste? Tengo ganas ¿Viste? Quiero que el cacique Medina Aparte Mirá esa combinación Semántica Cacique Medina Me encanta Está todo bien ¿Viste? Ay Dios En su momento Me acuerdo Me acuerdo en la época De Mar de Fondo Que se te relacionaba Con estudiantes Yo soy hinchas estudiante De La Plata ¿Vos soy hinchas estudiante? Sí ¿Por qué Esa relación? Te lo cuento Mi abuelo vivía Yo vivía en San Vicente De Santa Fe Un pueblo que no tiene conexión Alguna Ni siquiera Con Colón y Unión Porque son todos De Boca o de River Te acercás a Santa Fe Y tenés Colón y Unión Claro Y el Mi papá Básicamente Que tampoco era muy futbolero No era muy futbolero Era colonista Es más Yo muchas veces he dicho Que mi segundo equipo Era Colón De Santa Fe Era colonista ¿Viste? Chau la bola Colón La broma Claro Mi papá tenía El taller mecánico Ahí Le pintaron El tanque De agua Al Donde vivía mi papá Y donde yo trabajaba Ahí Lo ayudaba a él Los tatengues Tatengue Le faltó el cau Pero era tatengue Entonces Me rompé Esto lo inventó Plumero Beldoménico Un amigo mío De San Francisco Cuando yo vine A Buenos Aires Vino a Mar de Fondo Y empezó a decir Esperá Si el gringo culiao Es hinchas estudiante De La Plata Hinchas estudiante Porque ni sabía Que era para mi viejo Y me quedó ese mote Pero no sé de dónde Boludo Porque yo no tengo Conexión con estudiante De La Plata No sé de dónde Me vino eso Pero me acuerdo Era Contra patente Y iba a la cancha Y iba a la cancha de gimnasia Y me puteaban Claro Yo digo No Pero no sé por qué Claro Era más relación Unión colombia Y una cosa más también Como era muy futbolero En esa época Admiraba a la idolatría A un jugador Y era recontra Y era recontra Y ahora DT Y ahora DT DT de San Lorenzo Pero jugó en los fines de los 80 El otro día le escribí A ver si lo tengo acá A ver Pero si lo puedo escuchar Rubén Darío Fijate Para Para que te lo Estaba leyendo un mensaje No, no Te lo voy a hacer Escuchar lo que hice Porque esto es radio A ver A ver Querido Alefantino Bueno Guardo Conseguí El teléfono No lo tenía Mirá Léelo Pato Alejandro Pato Alejandro 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 Acá Perdón la molestia De dejarte un mensaje De la nada En tu celular Se lo pedía Una persona Eduardo Bongiovanni Eduardo Bongiovanni Y le dejé este mensaje No lo Porque dije Se lo tengo que decir Porque lo aprecio Lo quiero Es mi ídolo Y tu mensaje Al Pato Querido Alefantino ¿Cómo andás hermano? Bueno Simplemente te quería dejar Este mensaje Hace tiempo que dudo En dejártelo Pero no puedo No decírtelo Me parece que sos Un ejemplo Deportivo De la nada De la historia Del país Te lo quiero decir Porque Volví a ver imágenes tuyas Te veía en Youtube Y sinceramente Creo que sos Para mí estás Entre los Diez mejores deportistas De la historia Junto con Fangio Junto con Vilas Junto con Messi Junto con Maradona Y llamo con Ginóbil Etcétera Porque Se lo dijiste al Pato Se lo dijiste al Pato ¿Y qué dijo el Pato? Pero claro Me mandó un mensaje Y me dijo Bueno Me emociona mucho Pero pará ¿Por qué no se lo puedo decir? Estuviste muy bien Estuviste muy bien El teléfono El tipo es un fenómeno Está ahora con un podcast O algo El Pato O algo con Olé ¿No? Puede ser Pero Pero Lo amo Lo amo Y en Suba también Crack total Y otro que Bueno Con Riquelme Tengo La única conexión religiosa Que tengo con él ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí, porque ¿Qué me pasa con Riquelme? Usted sabe lo difícil que es Riquelme Sí Nos imaginamos Es picante Es un pibe que no Es difícil No es dócil Es difícil relacionarse con Riquelme La última vez que estuve con él Me invitó a tomar unos mates Antes de la pandemia Me invitó a una casa en Nordelta Bueno Fui Me senté Estaba El Chelo Delgado Javier García Y él Tomaron 25 litros de mate Vieron cuatro partidos De la segunda de Austria Escuchá, ¿eh? Le pararon una palabra Pará, pará, pará No sé cómo tienen Tenían Tenían el ascenso de Austria Bueno, habla bien del Consejo del Fútbol Tenían Tristán Suárez de Viena Vieron un partido Tristán Suárez de Viena Y yo quería hablar de otras cosas ¿Viste? Quería hablar Bueno, y vos cómo andás Y yo bien Y yo bien Mirá como Qué bien Y el Chelo le decía Mirá Mirá, qué barro Cuatro El culo perdido, boludo Cuatro Tuve tres horas Cuatro Ese equipo Es bárbaro Mirá lo que hace el teléfono Y vos no me atiendes Y vos no me atiendes El teléfono Ah, ¿sí? Entonces después le escribí Un par de veces Yo no lo llamo Para pedirle Viste, a ver Por supuesto que alguna vez Le he dicho Che, me gustaría tener una charla Con vos Pero está todo bien, boludo Tengo 50 años No me queda una nota Me porta tres pedos Pero tu relación No es periodística Pero me pasa algo Viste Me moviliza el pibe Y nada Es difícil Pero sí religioso Yo creo que me conecta también Con lo mejor de mi vida Claro, esa época Edad Porque ahí tenía 20 Yo empecé a relatar a boca Con 23 Viajes Viajes Edad Joda Porque esa época Relatar a boca Descontrole mucho Joda Lo mejor de mi carrera Relatando boca Íbamos todo la hora Otro boca Llegábamos a Brasil Y sabía que ganaba 3 a 0 Salíamos Joda Boliche Café, foto Y él solo Te representa eso No Palermo Ponele Martín bien Martín me llega Pero no El patrón No El patrón No Román Román me volvió En mi momento Porque yo le contaba a los chicos Que soy fanático De esa época de Mitres Pero yo escuchaba No la época de Riquelme Sino la anterior A Pancho A vos Pero antes de Riquelme El bambino No, no, no Sí, bambino Bambino Pilardo, antes ¿Tienes nueve años? No, no Tengo cuarenta Y bueno Hablando de noventa y tres No, tenía once, doce No, 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 no No, claro No tenía tele No tenía tele Ah, pa La historia es Por vos Se pone caramelito Sí, sí, sí Se pone a culo Alejandro, me abro con todo Me abro Comía salada Hacía pochoclo Porque era barato El piscingacho Una tristeza horrible Y me acuerdo que Escuchaba los partidos Y me encantaba Los apodos que le ponía No, no ibas a lo clásico A este le dicen tanto No, no Alejandro Vos le cambiabas los apodos Yo me acuerdo De Dasilo y Martínez Que vos le decías Bad Manteca y Robin Dasilo Bad Manteca y Robin Dasilo Me acuerdo Al Polilla Dasilo Le decías el Polillo Porque era Polilla Cuando jugaban River Y era Polillo Porque vino boca Ah, se había hecho Polillo Y bueno Entre todos Me acuerdo que le ponías El himno El himno de Colombia A los colombianos Para motivarlo ¿Eh? Qué impudida Sabés como le decía Juntini ¿Te acordás Juntini? Sí, Alejandro Juntini Juntini Juntineito Juntini 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 Que se le cayó un alambrado Cuando salió campeones Sí, fue tremendo Fue tremendo Me acuerdo Me acuerdo de esa época Y no, no Preguntarte Los pensabas Se te ocurrían en el momento Mucho No, mucho Le metía una garra Estaba Yo vivía Para esa transmisión Buscaba cosas Permanentemente El Beto Le decía Beethoven Márcico Sí, claro Espectacular Beethoven Márcico Bueno Maravilladona Maravilladona A Navarro Montoya Le decía Atila El rey de los unos El rey de los unos Era increíble Era increíble Pero cosas Salieron cosas lindas Ah Y a Mancuso Le decía El multiprocesador Porque había una Porque había una publicidad Es muy viejo esto Pero había una publicidad Que decía Multiprocesadora Moline Corta Corta Bate Corta Lebanadas Entonces yo decía Busca la pelota Alejandro Mancuso El multiprocesador Corta Quita Distribuye Recupera Cabecea Llega al área Claro Esa relación Jugaba eso Y después tiraba Otra también de automovilismo Que era Sumonete Viene con la pelota Hugo Benjamín Ibarra Pelota larga Por derecha Pasó Ibarra Iber Ibarra Por derecha Me acuerdo que al Colorado Macalister decía Yo te decía No Con Macalister decía esto Decía Sumonete Viene con la pelota El burro Ortega Arranca River Viene por sector Derecho Soltó Para que venga Con todo River Ahí va El burrito Metió un pelotazo Largo Para el Kuki Silvani No va más Colorado el 3 Corta Macalister Y sale por Banda izquierda Qué idea Me acuerdo Y me genera Nostalgia Vos sabés que En esa época Había una cosa Me pasaron cosas Muy locas Me dieron Un punto De sutura En la frente Con un pan tostado Me abrieron La frente Con un pan tostado En la cancha De San Pablo Relatamos En el Pacaumbú Estábamos relatando Entrábamos relatando Bueno Me pasaron dos cosas Fuimos a relatar Y Era muerte súbita ¿Te acuerdas Muerte súbita Que hacía el gol Y ganabas? Sí, claro Gol de Nefa Gustavo Nefa Gustavo Nefa Pasamos a jugar La final A Cruzeiro A Porto A ¿Cómo se llama? A Belo Horizonte Supercopa Supercopa Gol Yo me vuelvo loco Y se baja Un muchacho abajo Un plateista de San Pablo No aguantó más Y se ve que Claro Venía con el pan De varios días En la bolsa Saca un pan Tostado Pero además Viste cuando tostás un pan De Viste cuando sacaba el freezer Pero en esa época No había freezer Me revolía el pan Y yo veo venir Una cosa que giraba Y después Es un pan ¿Qué me va a hacer un pan? Claro Es hasta un acto religioso El chabón Y el pan me pega Con una costra salida En la frente Y me abre la frente Y me tuve que ir a dar Un punto de sutura Me cortaron con un pan Y otro día salimos De la cancha Año después le pasó a Bianches ¿A Carlos? En el Morumbí Tenés razón Era picante esa época Le digo a Antunes Locutor comercial Antunes No se puede hablar Cuando salimos ¿Estamos claros? Somos argentinos Boca va a ganar Nos matan Olvidate Pero Antunes Seguime Vamos a terminar Termina el partido Nos vamos a ir Con toda la gente Vamos rápido Se nos va el avión Rápido Tenemos que salir No hablamos Pero no hablamos Antunes Agarramos los papeles Abajo de brazos Y nos vamos Antunes Quedate tranquilo Leto se me olvidó Tranquilo No, no, no Termina el partido Salimos Pasillo La salida del parque Un bus creo que fue El mismo partido Y siento atrás Once menos cuarto Maestro No Antunes por favor Le pidieron la hora Se me ganó Antunes Nos cagaron A trompar Sí Pero sopa Por niña Corrimos por la vía Como un parque Boludo Corrimos por el parque Épocas de boca No sé lo que había alrededor Las cosas que se vivían En esos viajes Yo Bueno, otra Llego a Madrid Yo muy pichón Muy chiquito 22 años Recién llegado a relatar a boca Tenía 3 meses Estaba en la oficina De la habitación Solo Moyo se había ido Dani Moyo se había ido Y siento Abro Carlitos Capella El masajista Que era boxeador Me dice Te llama Márcico Nene ¿Dónde? ¿Qué año? 93 Uh, bravo 93 Te llama Márcico Gira de boca por Madrid Te llama Márcico A mí les digo Te llama Márcico ¿Dónde está la habitación? Me cambio rápido Me pongo un jogging Salgo descalzo a la habitación Sí, Beto ¿Qué tal? Dice Escuchame, nene Estaba a dieta Porque el médico Le había dado una dieta especial Dice Eran las 11 de la noche Dice Andate a algún lugar Tráeme Todo lo que encuentre de golosina Sí, Beto ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Lo que sea Bueno Contré una estación de servicio Traje lo que sea Dos kilos No sé Rodése Sí, sí, lo que había Lo que comió al gordo No, no Fue Eran épocas muy lindas Te llevabas bien con el plantel ese, ¿no? Sí, porque en medio que me habían adoptado En esa época Manteca Martínez El Beto Esa es la primera época Después hacen Por eso para mí Ya no tiene más onda el fútbol Perdió esa onda No hay más vínculo No hay más vínculo No hago campaña Yo no haría campaña de boca ahora ¿Me vuelvo loco? Sí, totalmente Para mí 2000 Yo me fui de la otra boca del 2000 Yo me acuerdo Por ejemplo Volvíamos de Boca De Japón Con la Copa Toyota La, no La La Intercontinental La del Real Madrid La Intercontinental Yo viajaba en Turista Y... No, viajaba en Business Perdón Me habían cambiado a Business Me habían cambiado a Business Estaban todos los jugadores con la Copa Y viene Palermo Y me dice Che Ale Me dice Escuchame Nos vamos a jugar el truco con los chicos Dice No, te quedas un ratito con la Copa Dice Porque se la van a agarrar acá Sí, sí Dámela Y me dio la Copa Y yo me quedé Cuatro horas abrazado de la Copa Y yo digo Me venía Eran otras épocas ¿Viste? Podías compartir otras cosas Ahora no pasa eso O sea Se bajan los micros Eran menos estrella de rock ¿No? Sí Y pobremente aparte son estrella de rock Porque yo Lo plantee Mira El otro día grabé un podcast Que aún no sale Que es la letra de El último café Que para mí es una letra tanguera Que habla del olvido ¿Ustedes creen? Me pasó el otro día Fui a presentar unos vinos Y había un muchacho solo Solo, eh Sirviéndose un canapé Y no tenía nadie alrededor En la presentación habrá habido 800 personas Muy futboleras Ahora le voy a decir Quién estaba sirviéndose solo el canapé Solo el canapé Canapé Vasito de Coca-Cola Tomando Yo lo empecé a mirar Salió con la bandejita Se sirvió otro canapé Nadie le pidió una foto Nadie lo palmeó ¿Saben quién era? ¿Quién? Jorge Burruchaga El autor del gol más importante En la historia de los mundiales Porque dio una copa al mundo El de Diego es el mejor de todo Pero el más importante No dio una copa Entonces, ¿qué le queda a Izquierdos? Si no lo saludaban a Burruchaga Por ejemplo Mirá que Izquierdos es buen pibe ¿Qué le queda a Campuzano? En ese sentido el fútbol es muy bravo Con el paso del tiempo ¿Qué le queda al Changuito Ceballos? Que por más que haga la carrera Si no Tienen que Y estos O qué le queda No sé A Enzo Fernández Yo sé que no lo hacen de malo ¿Saben con quién me hice bastante gomía? Gomía no es la palabra amigo Pero ¿Quién es un pibe Re contra Macanudo y Ubicado? Y es un pibe muy normal Becchio Becchio Crack Pero el resto ¿Qué querés que te diga? Que me pego una asqueroseada Fabra Y me muero Y del otro lado ¿Y del otro lado percibís un poco de obsecuencia desmedida también Del periodista buscando chupar Y también Hay veces que esa combinación termina generando un contenido aburrido ¿No? De un lado el cassette y del otro lado la obsecuencia Se juntan y hacen algo completamente Sí, coincido Anodino y que no Entiendo también, Luquitas Que chicos Que sea difícil Porque me pasa en la política No es fácil tener un chabón muy poderoso enfrente Poderoso en el mundo en el que él está Y bueno Bardearlo O apretarlo Con preguntas horrendas Ahí ¿Viste? ¿Qué sé yo? Es un fino límite Pero esa dialéctica de amigo o esclavo No, viste Yo no lo puedo Y creo que se perdió ese glamour Yo no sé cómo sería viajar con Boca ahora El otro día viajó Fue a Corinthians A San Pablo Era otra cosa, chicos Era viajar con Margarita Bianchi Con Carlos Bajarse Un jugador te pasó y te decía Vení, Ale, vení Vení, escúchame Me hace un favor No me vas a buscar un agua mineral Ahora Está bien eso Pero al mismo tiempo te pregunto Desde la labor periodística ¿Eso está bien también? Está bien el vínculo ¿Y a comprarle a...? Claro ¿Sabés lo que pasa? Es que yo hacía campaña Es diferente a no hacer campaña Terminás siendo un jugador del plantel Es una muy buena pregunta la que hacés Porque es cierto Yo hacía campaña Entonces yo jugaba A mí me pasaba Jugaba a Boca con estudiantes Y quería que Boca le ganara 36 a 6 Claro Era... Es otra cosa O sea, te sentís parte Querés ayudarlo a los jugadores de tu equipo Para que le vaya bien Vas en el micro Viajas con ellos Creo también Y es una teoría Que se viene Una revolución de los humildes En el fútbol argentino ¿Que consta de...? Que consta de Que la gente va a empezar El periodismo Va a empezar a preocuparse más Y va a empezar a darle más bolilla Algo que hizo paso a paso En un momento La historia del 6 de Aldo Civi Sea tan o más importante Que la del 6 de Boca O la del 6 de River ¿Vos decís que la lógica de mercado Permitiría eso? Yo creo que Hay algo que se le llama Poder del discurso O el régimen de verdad De cada momento El régimen de verdad De torneos y competencias Hasta hoy Era que solo importan Boca y River A ver Es un régimen de verdad Establecido Entonces vos llegás a Olé Y vas a escribir Y te mandan a escribir Más sobre Boca Y sobre River Porque vende Boca y River Llegás a Texas Sport Lo mismo Llegás a ESPN Lo mismo Yo puedo levantar la mano Y arrojar una piedra Sobre eso Porque yo desde Mar de Fondo Entrevisté una noche A Garipe Sí Adim Garipe ¿De Garipe? Entonces siempre fui De buscar otras historias Creo que se viene Esa revolución Acuérdense Y va a venir bien Para bajarle la soberbia A Boca y a River ¿Pero vos crees que puede pasar eso? Yo creo que sí Yo creo que se va a venir Una época En donde vamos a empezar La gente va a amar Descubrir historias Es revolucionario esto De encontrar historias En Sarmiento de Junín En Unión En Colón El arquero de gimnasia Que el otro día Se descubrió que Leí La nota de que hablaba con Que es Tartamudo Es Tartamudo Bueno Y esa historia es buenísima Y no se sabía Me encanta Me encanta Una pregunta El Pulguita Rodríguez Para mí el Pulga Rodríguez Es 17 A mí me Lo que pasa es que yo digo esto Creen que yo lo jodo Y no lo estoy jodiendo O sea Me propones una nota con Salá Y una nota con el Pulga Rodríguez Dame Pulga Rodríguez Salá es interesante igual Estoy de acuerdo Contraductor por supuesto Pero no con el Pulguita Sí Pulga Rodríguez La hermana Labura en hospital Enfermera Es un pibe Tucumán Es un No sé Me parece que es un medio Un revelado O sea lo digo Por eso es exagerado Que yo me ve la mierda Pero digo En algún momento Vos tuviste No volvés No volvés Tenés razón Sí porque Salá Pensé que está bueno igual Tenés razón Salá Salá En su momento Y en estudio buscaba otra Que estaba bueno Muy buena La de Batistuta Pero también También necesitabas el nombre Sí, no Pero si bien está bueno Porque vos llevabas a Rodrigo Rey El arquero de gimnasia Pero ese era un programa semanal Claro Ese era un programa semanal Pero te cuento que arranco ahora Bien Arranco Como yo lo quiero bancar Lo que digo lo quiero bancar Con un hecho Sí Yo arranco A las doce y media de la noche Haciendo notas A los jugadores De equipo Como Central Coro De Santiago del Estero Bien Si me viene Marco Rojo Bueno vení Charlamos Pero yo voy a hacerle Una nota mano a mano Cuarenta minutos Al cinco ¿Quién es el cinco Central Coro del Estero? A ver Andás a ver Es una pregunta El otro día El técnico Valdosí Es Villar Sí Diego Villar Pero no está en un kiosco Lo tiene todavía Lo tiene No lo sabe No lo sabe No lo sabe Poné Villar Poné Villar Lo vi a Sorin La última vez Pensé que estaba En situación de calle Odio Odio ¿A quién? Cuando hice El otro día me lo crucé a Sorin Primero pensé que estaba En situación de calle Después me dijeron Recuerden ese apellido No sean boludos Recuerden Por respeto a nosotros mismos Nosotros Escúcheme soldados Somos una clase Que debemos Cargarnos aquellos Que combatieron Contra nuestros antepasados Y Sorin lo hizo Ahora le cuento A Sorin No tengo ningún problema Aparte Si quiere que vayamos A comparar Pero pará Buscame Villar Voy a buscar Villar Poné Villar Kiosco de golosinas Puede ser Sí boludo Sí Diego Villar Que barudo Juan Racing Hoy atiende un local De golosinas Mar del Plata Poné imágenes Es más de plata Es más de plata A ver Esa es una buena La tenemos Ahí te lo pás Me vas a decir Que te interesa No mirá Es un tremendo Qué ojo tiene Es un candy shop Explícame Te explico una pregunta Vos hablás con el chabón De qué se vende más Si maní con chocolate O vomita Yo estoy de acuerdo Este tipo es más interesante Que Salah ¿Qué le podés preguntar A Salah Más de lo normal ¿Cómo estás? Sí bien ¿Qué le vas a preguntar Por la historia Salah Este tipo es lo mío No estoy completo Estoy completamente de acuerdo Mirá lo que es Me bolo loco Mirá lo que son Esos caramelos duros Sorín Universo Sorín No Universo Sorín Guarda un lado Si te voy a contar Sorín A fondo Somos tus soldados A fondo A fondo Pero se lo digo De la cara Donde sea Cuando quiera Como dijo una vez Acero Gale Le dijo Hola ahí en Abarrio Estaba en Mar de Fondo Le dijo Mirá Rodrigo No nos ponemos de acuerdo Vamos a hacer una cosa Papá Mirá Te la hago cortita Dice ¿Por qué no ponemos Dos sillas y una mesita Arriba un rin? Tomamos un cafecito Papito No nos ponemos de acuerdo Pateamos la silla A la mierda Nos cagamos trompados ¿Qué le dijo eso? Bueno Sorín Mundial en el 2006 Castillo En un castillo En la zona de Baviera Yo estaba con Gustavo López Haciendo el Mundial del 2006 Relatándolo para América Estábamos en el castillo Festival de tango Forexport Que le organizan A la selección argentina De fútbol Dentro del castillo Un magnate Un millonario Un chabón Que vivía dentro del castillo En Baviera Resulta que El coreógrafo Me conocía Lo conocía De Mar de Font No de Mar de Font De América Me acuerdo si había hecho Un programa Había venido Un pibe de Argentina Que se había ido Y laburaba Haciendo este tipo Me dice Dale escuchame Mirá que organizamos Un evento Para la selección argentina Va a ver asado Lo organiza este tipo Dice Te quiero invitar Dice porque Lo organizamos nosotros también Dale me encanta Gustavo Vamos a un festival De tango Como si la selección De ahora De Scaloni Fuera de un festival De tango Llegamos Nos sentamos Sentadito una mesa Atrás Con Gustavo López Empieza La comparsita Sorín Capitán de ese equipo Dueño Dueño Capitán Y dueño De todo el humo De la historia De la humanidad Sorín Se limpia la boca Con un repasador Y nos detecta Así de costado Estamos lejos Y le digo López Uno detectó El vigilante este Vos ya medio cargado Cagamos Cagadito Desde cuándo Había mala relación Porque ya Nos tiroteaba Los periodistas Nos tiroteaba Nos basureaba Nos trataba mal Siempre cara de orto Viste Y le gustaba Cagamos No me dice Que no Que cagamos Si estamos invitados Vas a ver Por el coreógrafo Vas a ver Se levanta Habla con alguien Viene a la mesa Y nos pide Que nos retiremos Sorín Sí Sorín King Self Yo Tengo Sácame la cuenta Tengo 50 En el 2006 No sé Tenía 34 Creo que Lo miré Y le dije De acá hasta la muerte ¿Es textual? Textual De acá hasta la muerte Hasta la muerte Hasta la muerte Pero hasta la muerte Es hasta la muerte No es un mes antes De la muerte Es hasta la muerte Me muero un jueves A las 4 de la tarde Es hasta el jueves A las 4 de la tarde No es hasta el miércoles ¿Está claro? Hasta el jueves A las 4 de la tarde Y así es Qué bueno Tranquilo Te fuiste ¿Te fuiste? ¿Dónde me lo Sí, me tuve que ir? Claro En Alemania ¿Dónde termina el pibe? En Alemania ¿Trabajando en qué? No, trabajando en ESPN No ¿Cómo qué trabaja? Periodista ¿Qué hace acá? ¿Por qué? No nos debe una respuesta No nos debe una disculpa A todos nosotros A mí me echó Como periodista Estaba laburando Yo era un flaco Estaba parando la olla ahí Rompiéndome el culo Había puesto mis ahorros Como van a poner ustedes Seguramente para ir al mundial Estaba parando el laburo ahí Estaba lejos de mi familia Estaba pasándome un tema personal Y este sorete me echa ¿Ve quién es? Hasta la muerte Hasta la muerte Y más allá Si hay una vida Si ves un Valhalla Donde podemos seguir combatiendo Lo elijo cada día de mi vida Hasta la muerte también Solín Te lo digo ahora Sí, ahora más y también Yo soy veronista Así que también Olvidar Hablando de peleales No, no Hablando de peleales Casi te agarrás con el mono también No, nos agarramos Ah, se agarraron con el mono Ahí me la hicieron Hasta que lo viste a Cedrez Que decía que Cedrez doblaba Cedrez 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 en River Cuentan las viejas historias irreales Salen campeones Los Pumas de no sé qué carajo O el Cassio Creo que los Pumas Y también coincidió Que había salido campeón En el equipo de Ramón Díaz Sí, una noche Una noche Arcos del Sol Arcos del Sol Arcos del Sol Y parece que viene Estaba Burgo Estaba el mono Burgo Empiezan las piñas Plan, 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 plan Y Cedrez saca dos pilares Por la ventana Imagínate esa cara Creo que es casi 95 El Chalo El Chalo No, estaba el SIC Casi 95 Bueno, sí Pero sacó, viste Dos picantes Y era picante el uruguayo Entonces, bueno Yo era un desubicado Le pedí mil disculpas al mono Decía cosas horrendas del mono Esa noche había dicho En la transmisión Ganó 3 a 1 Mandillú Dos goles de Chiquito González Un 9 que era alto ¿Te acordás? Un muchacho de Paraguay Sí Y yo al aire En un momento del mono No salía No salía a cortar los centros No salía, no salía Yo dije al aire Leto Andá a buscar las llaves Para sacarle las esposas Que tienen al mono Agarrado a los palos Bueno Entonces se ve que Llama a la casa Y la señora Con mucho atino Le cuenta Desubicado Yo no puedo decir eso Claro Desubicado Y le cuenta Y yo estaba comiendo Y me hacen un mataleón Me agarran Por atrás Me cruzan la mano Y me empiezo a quedar sin aire Tipo UFC Tipo UFC Adelantó el UFC Pero buen mataleón Bastante bien Bien Un gruma Un gómedo No llegaba a la sangre Me empieza a decir al oído Forro Forro desubicado ¿Quién te pensás que sos forro? Yo en ese momento Hacía taekwondo Con Edgardo Villanueva Que estaba totalmente loco Y me decía Que cuando vos peleás Tenés que pelear Con cualquier parte del cuerpo Uñas, codo Brazos, piernas Con lo que tengas Pero me tenía agarrado No tenía forma Porque los dos brazos Me quedaron abajo Me agarró Y bueno Me voy para atrás Lo tiro para atrás Me levanto ¿Comiendo dónde? En un restaurante Corrientes En la costanera 250 personas No menos de 250 250 personas Ahora lo pienso Está muy buena La gente dice La carrera tuve Porque esto no le pasó nunca al pollo Esa es la verdad A Villolo no le pasan estas cosas No le pasa Un Mariano Un pollo Un robo de Paoli Otros jugadores también Otro jugador Entonces me levanto Tiro para atrás el mono Y me pongo en posición Me paro como diestro Y lo miro Lo empiezo a putear Y cuando veo Que lo empiezo a putear Y se me venía Al humo el mono Que por ahí Me cagaba trompadas Veo que se levanta El minotauro El minotauro La isla de Creta Se levantó el minotauro Ya tenías el dato No no pero O sea como se levantó Ese animal Venía tan seguro No me voy a olvidar Este detalle Viste como quedás traumado Que te acordás Lo mínimo detalle Venía hacia mí Masticando O sea no No había terminado De tragar O sea me entendés Que te vas a pelear Con tanta seguridad Que se define en una El pibe venía Masticando Venía masticando Una pamplona de pollo Y cuando se acerca Salta Bilardo Nos separa Bilardo Leto Separa Leto Y se para Leto Y empieza a pla pla Y cedrés Que te vea mate Puedes terminar mi amigo Con Gaby Bueno Quilombo Nos separaron Los 200 comensales Pararon Si que no había celular Ay hoy abrió un video Por favor Se da desparándose Tu madre Vení para acá Me imagino comiendo un surubito Surubito Esa pelea Bueno Y Bueno Quilombo Pa 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 Bueno Escándalo Llegó a un costado A mí al otro lado Y finalmente Vienen y me dicen Que bueno Que Bilardo Quería que habláramos Y que se terminara ahí Y nos fuimos a hablar Al lado del río Viste Nos fuimos caminando Vos y el mono Solo Solo Y lo que no me voy a olvidar Nunca Había una escalera Césped Y el Paraná Y cuando nos dábamos vuelta Las 200 personas Estaban mirando Estaban afuera mirando Como una pantalla Como una pantalla Entonces fuimos No pero si loco Tenés razón Yo me fui a la mierda Pero vos estás atajando mal Tenés que entender Bueno pero yo te veo Te pido disculpas Y terminamos bien Bien Pero que época No habrá una anécdota Gran anécdota Hay gol de Lanús Hay gol de Lanús Mientras tanto Lo vamos a tener que liberar Vos te vas a trabajar ahora Sí Pero yo como quieran ustedes ¿Te quedás? No no Vamos hasta el final Entonces vamos Sí sí pero ping pong Una sola Una sola Antes del universo Mar de fondo Una sola ¿Preparaban algo Antes de los programas? Mirá Una noche Yo vivía en Güemes Al 4200 Yo estaba solo Estaba soltero O sea Fue un encuentro cercano Primer tipo Temprano Tipo 7 de la tarde Y se va Mi compañera Me duerme una siestita En Mar de fondo Empezaba a las 12 Güemes y Armenia Sí por ahí Y cuando estoy Pongo la tele No había nada No había YouTube Nada Estoy hablando 2000 Sí 2000 2001 Pongo la tele Telefe estaba poniendo Titanic Yo no lo había visto Titanic Justo el año se estrenaba Titanic A los dos años Pongo Titanic Me engancho con Titanic 11 de la noche Titanic El barco se empieza a hundir 11 y medio Larguísimo Larga Larga Y no puedo adelantar No es flor No no Era otra época 12 menos 20 Todavía no se hundía el barco Y digo Uy la puta madre Esto arranca a las 12 Y el barco no se hundió Más si Me quedo a ver Cómo se hunde el barco Y si se salva A DiCaprio Es que la última Es la única parte importante Lo digo Sí Diego Hundió a DiCaprio Viste Que se va para abajo Viste Y ahí salí Para Mar de fondo Llegué 12 y 10 Le digo Recóndame disculpame Me quedo viendo No pasó nada Hoy es más normal Está bueno hoy Pero no era así Claro Era más rígido No se armaba nada Era cualquier cosa eso Era muy bizarro Universo viajes El famoso programa Desde Perú Piura Piura era Recontra en Pedro Sí claro Y otro día Piura era En Piura Creo Piura Piura Quiero hablar con Biel San Pedro Vodka con naranja Empezamos a tomar A tomar Llegué acá Mirá que A veces uno cree Que si te viene el mundo abajo Había un chabón Que hoy no sé si labura Creo que labura En Lotería de Chaco Real eh Laburaba en América Que era el que manejaba Personal Labura en Lotería de Chaco Un flaco alto Me dijo Que me iba a resentir El contrato Que la imagen Que yo había dado Que me había puesto en pedo Al aire Que en América Laburaba en Lotería de Chaco Todo lo que Maté El flaco se dedicó a otra cosa Está muy bien Pero no labura en CNN Decí bueno La rompió toda en los medios Loco me cagó a pedo mal Es el mismo de Water Y quería echar Y el flaco está manejando Lotería de Chaco O sea no es del palo nuestro El palo juego No es del palo nuestro Hasta la muerte Casi me echa Hasta la muerte Y la verdad Ese día la pasé muy mal Pero cosa Le voy a decir al aire Es muy El término Pero un día estaba entrevistando A Creo que a Falsioni Y Falsioni estaba contando Un momento muy importante De su vida Cómo se había lesionado Papá Y uno de los camarógrafos Se tira un pedo de 30 segundos En vivo Se tira un pedo de 37 segundos Pero interminable Y nos quedamos en silencio Salió al aire ¿Viste? Y lo miramos Y el flaco dice Es parte del programa Es una multa Esa es la mar de polo Qué gran programa Qué gran programa Muy mal Hacemos ping pong Dale Vamos a hacer ping pong Porque debemos tres tándares Hacemos todas juntas Ah bueno Ah si nos vamos ahí directo Y vamos a hacer No o sea Hacemos todas juntas Al final Pero te parece Alejandro Fantino Esto consta de un ping pong rápido Totalmente arbitrario Y sin sentido En el que te hacen elegir Entre dos cosas Siempre empezamos Por lo más fácil Que es sushi o asado Asado El jugador de boca Que más insultaste Silvio Rudman Rudman Silvio Rudman Le dije cosas horrendas Relatando Relatando No relatando Le dije cosas muy feas Si lo viera Le pediría disculpas Mirá Porque cosas Habían estrenado un jueves El regreso de los muertos vivos Y yo entre los rundos Los datos son clave Ah se estrena acá la película Pobre Silvio Juega bien eh Era bueno Era bueno Platón o Aristóteles Platón Haz Egipto o Bariloche ¿Me escuchás? ¿Cómo? No no escuché Egipto o Bariloche Egipto Mirá Pero para vacacionar Sí dale No no Acá hay una Pero con todo perdón Pero no se enojen Para Bariloche Pero Alejandro hay una discusión Que es Moscú O Mar del Plata Para veranear No hay Mar del Plata Para veranear Pero vos me estás cargando Yo me voy a Moscú Yo a Moscú no voy Ni en mi vida Pero por qué Pero Egipto Dame Pero claro Escucho un podcast Que se llama Dentro de la pirámide Todo me vuelve loco Dios mío ¿Cómo de Moscú? Entré cerebro Y encontrame con Horus No no La nota que hiciste Que más te gustó La nota que hice Que más me gustó Sergio Maravilla Martínez En animales sueltos No déjame otra Pará Dale Guillermo Vilas Mar de fondo Me gustó Mito occidental favorito El mito de Prometeo Robándole el fuego a los dioses Y le roba el conocimiento Hermoso Que sabés que fue eso ¿Dónde se aplica ese mito? ¿Dónde? Twitch a la televisión Bien Es el mito prometeico Del robo del conocimiento Twitch le robó a la televisión La esencia Se quedó con la comunicación Posta, ¿eh? De acá a futuro ¿Cuál es el mejor relator de Argentina? Hoy en día De hoy en día Pablo Giral Radio o televisión Radio Último libro leído Último libro leído La microfísica El poder de Foucault Política o deportes Deportes ¿Deportes antes que política? Sí, me gusta más La política Me gusta también Pero vos me estás dando Una cosa muy Maquiavélica de elegir Claro Respondeme por sí o por no Claro Le seguís pegando a tu madre ¿Le seguís pegando a tu madre? No, ¿cómo? Le pegabas antes ¿O no te pegabas? Nunca lo hice Nunca lo hice Alejandro Nunca lo hice Alejandro Fantino Claro, no te pegues más Mamá, te voy a dejar de pegar ¿Te recibís este año? Si Dios quiere ¿Recibirte este año Como está planeado? ¿O que Argentina sale campeón del mundo? Argentina no sale campeón del mundo Y te recibís en dos años No, recibirme Si Argentina sale campeón del mundo La dejo para Tres, cuatro, cinco años Pero si Boca sale campeón del Libertadores Que queda afuera los próximos 50 mundiales Primera ronda Oh, espectacular Red social favorita ¿Te molesta? No, para nada Te dije que estoy termo, ¿no? Termo mal Hacé una encuesta Los próximos 50 Son generaciones y generaciones ¿Te jugo 50 mil pesos que te gano? ¿A qué? En vivo ¿A la selección? Le preguntás a la gente de Boca o de River Si aceptan Mirá que el mundial está seis meses Escucha Preguntale a los de Boca Preguntale ahora 50 lucas de juego Y la pagamos, ¿eh? Preguntale Si aceptan Boca campeón de la Copa Libertadores Al Flamengo No sé, ¿con quién podría jugar? ¿Con Flamengo en la final podría ser? No, semifinal No, Flamengo ¿Quién podría tocar? No, Palmeiras Palmeiras Semifinal River Palmeiras, allá Y eliminando Ponés, eliminás a River o quien sea Palmeiras, final Boca gana allá Con gol del Changuito Ceballos Y dos a cero en tu cancha No, es final única Tenés razón Final única ¿Dónde se juega este año? En Montevideo no es, ¿no? Guayaquil no es En Guayaquil Bueno, Guayaquil Final única en Guayaquil El estadio completo Y gana a Boca Le gana a Palmeiras la final Y que Argentina Que eliminó la primera ronda Ya ganó la finalísima Ya ganó la Copa Mesa ¿Qué dice? No, yo creo que la gente ¿Qué dice? Yo creo que la gente de Boca Va a elegir Boca ¡Todos! Pero yo elijo selección Todo ¿Viste a Argentina Cambiando el mundo? No me lo asumo No Pero Eras grande Era chico Era chico En 86 Tenía 15 años Ah, bueno Pero te acordás Por ejemplo ¿Sabés dónde estabas El día del gol de Diego A los ingleses? Me volvó loco Tomando soda con granadina Con mi tío Oscar Ahí está Sí Y el día del Vasco Con los penales También Me llevé puesta Una cortina En el 90 Hoy se cumplen años De Yugoslavia Está bien Con el penal de Persineki Sí Pero Todo bien Pero chicos Yo tomaba la comunión Es Boca Es Boca Es Boca en la final de Copa Libertador Es Boca Hermano Es Boca Entiéndanlo 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 Muchachos Es Boca Es la séptima Quiero hacer la última de selección Que es ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedaste con Sampaoli? No sé quién es De verdad ¿Quién es? No tiene densidad ontológica ¿Quién es? ¿Por qué? Es un pelado de Casilda ¿Te da bronca De que sea de Casilda? ¿Quién es? El técnico empecé Que quiso sacar una ¿Quién es Sampaoli? No le pidieron autógrafo burruchaje Imaginate Sampaoli ¿Y Simeone? Que se jugó un partido ajedrez sin rey Eso fue tremendo Vamos a jugar un partido de tenis Y no hay pelotita Alejandro no puede poner a Sampaoli Y a Simeone en la misma escalón No Simeone está por debajo ¡Uy! Me encanta esta versión Me encanta Por debajo Riquel no te ves Riquel no te ves Alejandro Muy por debajo ¿Vos sos conquistado por Simeone? Sí, absolutamente Es una raza No tenés que leer la letra chica No, pero no es la letra chica No podemos ponerlo en la misma escalón Perdón Riquel no te ves Riquel no te ves No, hermano Perdón, no es ping pong Pero ¿en qué quedó la pelea con el ninja? Horacio tuvo un quilombo Ya no, físico Ajá No, muy grande Pero lo atravesó Y yo estoy con un plan lindo Mío Se va a hacer Yo creería que es septiembre o octubre Bien Pero ¿Ah, se va a hacer? Sí, lo vamos a hacer Vamos a hacer una exhibición Pero ¿Sabés que lo vi pelear el otro día? Ah, te iba a decir eso Justamente te iba a decir ¿Lo viste? Se la bancó Bastante bien ¿Boxeaba? No, nunca había boxeado ¿Qué opinás de eso? Rápido No, linda pelea ¿Sí? Pero para ¿Cuánto? Tres meses, casi cuatro meses de preparación Y de ser alguien que nunca había boxeado A eso Una pregunta ¿Cuánto mide? Es mucho más chiquitito que el otro Y setenta y pico No sé, pero alto ¿Cómo sería? Es un poquito más alto Un poquito más alto que yo ¿Qué edad tiene? Treinta y uno Treinta y dos Estaría lindo, ¿eh? Ojo Un mano a mano con Momo Una vez Una alternativa, Alejandro Una alternativa Organizado por Lucas Además Lo vi el otro día ¿No puede caer el Uki? Bueno el pibe, ¿eh? Y me cae bien ¿Sabés que es un flaco Que me cae re contra bien El flaco No, que me cabe Es el otro que dijo Gustavo López ¿Ya vieron que es el palco morollo, pa? Coscu ¿Vos lo conocés? Lo que te gusta la verdad Alejandro Alejandro Gracias por venir La he pasado increíble Sí, gracias a ustedes, chicos Gracias Les quiero decir una cosa Estoy metiendo Estoy haciendo unos podcasts Chiquititos Sí Se llaman Fantacast Están Los tengo en Apple Los tengo en Spotify Todo está bueno Ahí pienso un poquitito Y mezclo cosas como Expliqué a Suárez con Platón El otro día A Luis Suárez No va a venir ahora Si quedan afuera con Platón Gente Nos encontramos mañana Gracias Perdón por lo de la pausa Nos vemos mañana, gente Gracias